El 3 al 13 de agosto consigue objetos de Rocket League gratis viendo mi directo Solo tienes que entrar y esperar a que la barra baje Son los mundiales de Rocket League y estamos en el estadio de Alemania Pasa taberna Están los dos equipos completamente preparados Han nacido para este momento Complexity contra ninjas en pijamas ¡Comienza el partido solo! Ya rueda el balón en este PSD Dom de Dazzledore Donde se van a jugar la fase final Así como ya se ha jugado el Wildcat Y parte de la fase de grupos A ver como empieza el partido Porque Complexity presiona muy arriba Puede ser buena ¿Te imaginas que metemos el primero? ¡Ojo! ¡Se pase! A punto de llegar el remate Le acaba de tener Ninjas en pijama que quiere salir a la contra Cuidado con el disparo ¡Bien! Buena la reacción de AJ Que consigue salvar ese balón Nos vamos a la otra banda Donde sigue presionando a la ninjas en pijama Que quiere ganar protagonismo Que puede ser buena CRR que le roban ese balón A ver el rebote Puede ser bueno el pase al medio ¡Gol! ¡Disparo finalmente! Que lo consigue Atajar Mota Continúa 0-0 ¡Otro ataque! ¡Uy! Le acaba de tener Complexity Que sigue y sigue Asediando ahora la fuerza ¡Es open, es open, es open! ¡En contra va a hacer gol! ¡Se adelanta ninjas en pijama! Era un aquí defensivo Por parte de Complexity Que intentaban mucha presión Muy agresivo Hacia Prillamp El último jugador del equipo De Norteamérica Y es a contra Que se lleva Los ninjas 1-0 Pues el primer golito Para ninjas en pijama Más asediado Por Complexity Pero que han estado Muy atentos En ese primer gol A ver que sucede Se cuela El bueno de Astromic Cuidado con Astromic CRR Perfectamente colocado Ese de abertarse Que es positivo Ajota que se lo ha Devolver a su compañero Ha habido una demolición Cuidado con la demos Espérate que sea muy buena CRR Con el reser La bola que se queda en el aire ¡El tiro! ¡Lo salva! Ninjas en pijamas Continúa el ataque El tiro positivo Muy buenos ataques De Complexity solo Y lo está intentando Pero le falta el acierto Ese último pase Ese último disparo Para poder romper Esa portería de ninjas en pijama Que se ha encontrado Con un gol que vale oro Al contraataque Cuidado con este robo A ver CRR Que inventa algún peor Que no va a llegar Pero que sigue despista Balón dividido Es RaceBullara El que la pelea El toro Allá va A ver que inventa El pasa en medio Lo consigue sacar La defensa de ninjas Sin pijama La presión que no juega Y cuidado con la contra otra vez Porque quieren volver a aprovecharlo El balón dividido Va arriba Lo tiene que sacar RaceBull Le complementa a CRR Nos vamos a campo contrario No porque lo impide El conjunto brasileño Que se está creciendo Por momentos Si lo podemos aprovechar Porque ahora Van a dejar más espacios A ver a ver ese balón A Tromi Que lo lleva Lo consigue dividir de nuevo Ahora La defensa de Complexity ¿Quién se lo lleva? Pues es el propio Mota Que busca la individual La juega CRR Temporiza La va a volver a tocar Se la lleva la área No llega el Bumpeo No llega el 50 Continúa el 0 a 1 Sigue ganando El conjunto brasileño Muy bien colocados Los ninjas ¿No VK? Si es una muy buena defensa Están un poco testeando Ya sabemos que el primer partido Es así Es de ver que me saca el rival Y ver que le saco yo 0 a 1 Que no está No parece que vaya a cambiar Muy pronto Porque están peloteando Pero si Ross Dile Veo buen comienzo Para el equipo brasileño La bola que se va Hacia la Cyborg No consigue llegar Nuestro colega Cuidado con ese rebotito Peligroso RaceBull atentísimo Salvaba el segundo Este toque es bueno CRR que prolonga No controla la bola En el equipo de ninjas Perfecto Vuelo de Astromic Desde el techo Seguridad máxima brasileña RaceBull volando Nos espera muy atrás RaceBull con el Bumpeo Vuela más alto Y vuela mejor El equipo de ninjas en pijama Cuidado con la demo Intento de demo Astromic con el tiro Salvada de Complexity Quedan solamente Un minuto Cuarenta y cinco segundos Se acaba este primer partido De momento Ninjas en pijama Muy bien colocado En las defensas La va a jugar A JG Con espacio A ver que hace El flick que va a llegar Para elevar el balón La va a poner sobre la portería Rivala Tiene que mandar al lateral El centro que no llega Ahora si a la segunda Es RaceBull Se le echaron encima Astromic Que le quita la posibilidad Toca volver a construir Desde atrás Sigue quedando tiempo Así que calma Porque solo hace falta Un golito No estamos tan lejos Esto puede ser bueno Balón al área A ver el centro No, 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 no Hay que fiftear ahí Balón dividido Cuidado que puede ser bueno El pase No termina de salvar Al defensor Continúa resistiendo Ninja sin pijama Que lo está haciendo muy bien En este partido VK Comple City tiene que marcar Para quitarse esa presión ¡Ojo! VK habla por favor Que necesitamos un gol Sí, estoy viendo mucha presión De Comple City Pero una defensa muy sólida De los ninjas Ahora mismo están Yendo un poquito más Hacia portería Y cuidado que esta es una buena portería ¡Ojo el disparo! ¡Ojo el disparo! ¡Ojo el disparo! ¡No son vuestros miedos en la línea! ¡Otra! ¡En la línea! ¡Bumple! ¡Gol! ¡Gol! DCRR Empata el partido ¿Cómo ha costado? 41 segundos Para que esto termine Muy buena demo play Ahí por parte de Comple City Los tres chicos de Comple City Que se tiraban el all-in Porque no había otra Queda en 40 segundos Este primer partido Y Solo ¿Cómo lo estás viendo? Muy difícil Muy difícil Un ninja sin pijama Muy completo Buena demo, ¿eh? Que sí que es verdad Que solo ha tenido la del gol A la contra Pero cuidado, cuidado Porque se lian A ver ese balón a la esquina Hay que aprovechar El desajuste del archivo Balón arriba Que él la juega a nadie Les dejamos tiempo Para sacar ese balón Pero le esperamos el largo A volver a construir La tiene que cortar Mota arriba Cuidado que se la deja Para Reisbult Que se trata de inventar A ver qué consigue Muy bien, buena Cuidado que se va de uno Se va de dos ¡No! No llega la segunda unidad A rematar ese balón Cuidado que se acaba el partido Era open Cuidado Es la última Balón arriba No puede votar A ver ese balón de CRR La por eso me la va Por a ver si llega ¡Aaah! 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 Para poner la victoria Con Plexity se lleva El primer partido Esto es la guerra Es la guerra Es la guerra Y vamos ganando 1-0 En este Mejor de 7 Quien golpea primero Golpea dos veces ¡Qué sufrimiento de partido Beca! Eso es Y no hay mejor manera Que empezar ganando De esta manera Gol en el segundo 0 Toda la grada Haciendo la cuenta atrás Y que tú Vengas Eres AJG Y marcas ese golazo Por la escuadra Muy buena victoria Para Plexity Han acabado Cerrando esa presión Que tanto hacía falta ¿No? Venga va Lorena Quita el croma Que estamos en casa Venga va Venga va Se ha creído Lo del ambiente Claro Hombre va Es una muy buena producción Pero es todo Es todo Es que empezaba el partido Un error Un error ahí defensivo Por parte de Plexity Que aprovechaba sin dudar Los ninjas Aquí está Demoplay doble De AJG Para dejarle la open A CRR Muy buena Y este gol Que ya Parece que estamos En la final del mundo Gol en el segundo Cero Para esa remontada final Para el equipo De Norteamérica Rostri Y se ponía el estadio De pie Para aplaudirlo Lo habréis visto Por ahí detrás Que comienzo Vaya primer partido Tranquilos A ver Cosas malas Niñas sin pijama Muy muy duro Defensivamente Cosas buenas El gol te lo ha hecho Con un error tuyo Y ya está No han tenido mucho más Han tenido alguna Consecación Pero no muy peligrosa Yo me quedaría Con lo bueno Más que con lo malo Creo que Conforme vayan En los partidos Ellos van a tener que Forzar un poquito más Y que ahí podemos Hacer más daño Habéis visto Que han buscado Alguna demo A nuestro Zerman Yo creo que han visto Que Liquid Nos hizo un poquito De pupa con ese Y han querido Han querido hacerlo Pero no son Liquid Claro No todo el mundo Es Atom Eso es No todo el mundo Tiene ese instinto Es instinto totalmente agresivo Comienza El segundo partido De este mejor de siete Con Prestiti Contra Ninjas En pijamas Vuela el jugador De Ninjas Ojo al fake El pase que no es bueno Aplaude la gente Va volando El equipo de Complexity El ambiente es brutal Esta puede ser buena Solo presiona Complexity El segundo partido Ya está en marcha Islay está intentando ahora Ninjas sin pijama Desde la esquina No consigue salir De la presión de RaceBull Que defendía desde la esquina Balón dividido Cuidado de base De nuestra portería RaceBull Buscando a JG Que prefería rotar defensivo Y ahora ya salir A este balón A medio campo Hay quien la juega De momento Se anticipa RaceBull Cuidado A JG Combinando Los dos latinos A ver el balón Desde la esquinita Sigue ahora En campo contrario Con Complexity Aunque le dura poquito No Pues mira Vuelven a pusear un poquito Pero no con control ahora No, no Si que es verdad Que no están saliendo ellos tampoco Cuidado El pase a medio es bueno No No era El disparo recto Y le venía de lado Y solo Este es el mayor potencial De Complexity Que no te dejen salir De tu propio campo Eso es muy importante Porque antes iban perdiendo No VK habla Y hay gol VK habla Y hay gol Gol, 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 gol Pues no me callo Ajota Que viene Intratable Os lo hemos dicho en la previa Si el pibe este está bien El primo de Messi Si este pibe está bien Que golazo Complexity va volando 1-0 Se adelanta El equipo de De Complexity Ahí veíamos ese disparo De AJG Que marcaba el gol En el overtime En el anterior partido Y ahora volvía a brillar Con un pedazo de disparo A portería Muy importante La presión de Complexity Si sigue así Es que si no va perdiendo Complexity No van a poder perder Porque no les marcan Correcto Muy bien esto Cuidado ahora Pues el partido continúa Después de ese primer golito De Complexity Que quiere más Aunque ahora le ha tocado Defender dentro de su área Así que es verdad Que estaba el pimpi Pero el Easy Estaba ahí Cuidado Cuidado Esta buena Va a caer en picado La lectura que no es buena Por suerte Para el conjunto De Complexity La segunda Astro que caza ese balón Para empatar el partido Y hará otra vez Problemas defensivos De los chicos de Complexity Claro Ya no tenían esa presión Que han demostrado En ese anterior partido Y en el inicio de este Ya estaban dejando Un poco más de espacio A los ninjas Al equipo brasileño Y claro En el Mundial de Rocket League A puertas abiertas Te marcan este gol Además es que vuelan muy bien Y muy rápido No se les puede permitir Y la mejor manera es presionarle Cuidado que había un poquito De problemita en ese equipo Se nos ha colado Astro CRR que va Que bien le ha pegado CRR de una Ven que se tiene que gastar Parte del turbo Casi le bompean A Jota con el fake Va a coger turbo Renuncia a la bola Se ha colado a Jota Ahí está bien colocado Razebul de nuevo Efectuando esa presión De la esquina Que también nos sale Ojo a ese pincho Uy 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 Llega Jota Menos mal que ha llegado Pero ese rebotito Era realmente peligroso VK Si y ahora sale un poco más El equipo brasileño Este uno contra uno Oh dios Que golazo Muy buen FIFA Que golazo Nah pues Mota Que ha seguido muy bien Ese 50-50 Después de perder Bueno pues del intento de tiro Ahí está Se le iba a cerrar Un poquito por el lado Ese 50 Era muy complicado Tenía el uno contra uno Positivo Y nada Volve a haber una remontada En el segundo partido Solo Si salía de balón Por el centro Que no estando bien colocado A lo mejor es un poco arriesgado No se han cazado Uno a dos Le dan la vuelta al partido Y nadie dijo que esto Fuera a ser fácil Lenny mucho menos Hay que volver a empatar Lo bueno Que da medio partido Que da muchísimo tiempo No es que haya sido Como nuestro gol Que era ya la última oportunidad Así que hay que seguir remando Remen gente Remen Remen Nos han puesto de pie A nosotros también para remar Porque Estos días Vamos a tener que remar Todos muchísimo Vamos a hacer pierna Eso es Un poquito de sentadilla CRR Que no le da la bola Espera muy bien El equipo de ninjas y pijamas Control de Mota Saltaba a Jota Se ha colado Arriesgaba en la defensa Complexity La saca a Jota Double touch No se la deja a CRR Va a llegar antes a Jota Que va a tocar la bola El 50 positivo Donde está arriba Cuidado que te van a matarte Contra uno Buen 50-50 Allá va el disparo de Complexity Sigue pasando los segundos Y lo sigue intentando Complexity Ahora esa Jota De poner el disparo El play Uno más De Reisbuli Y la segunda ¡Sí! ¡Ahí está! CRR Que a duras penas Conseguía poner el balón Entre porterías A punto Ha estado de llegar la salvada Pero ha llegado el 2-2 Empata el partido Complexity Y esa es la presión de Complexity La que tiene que seguir manteniendo Si quiere volver a remontar Este partido Rostri Y también muy importante Poco a poco ir haciéndote A donde estás Estás en un estadio Cuando marcas gol Te tienes que venir arriba Tienes el bufo de la gente Que aplauden Que hemos venido a verte Chaval Cuidado ¡Astromi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Cómo se iba de los dos jugadores Y el bueno de Astromi Que ha hecho la de Ronaldinho Y Mota solo tenía que empujarla Se vuelve a poner por delante Ninjas y pijamas Esto va así todo el rato Ya estamos viendo Si te presiono yo Tenía que marcar yo No falla nadie aquí No, no, no Presión constante de ambos equipos Y eso es lo bonito de un mundial A ver el kickoff Necesita otro golito Complexity Para volver a empatar Volverlo a hacer sería muy importante Porque sería Irles comiendo la moral Porque da igual Lo que me metas en centro Es bueno Nadie para rematar Cuidado con la segunda Terrer que la va a dejar Para que llegue de cara Jota No consigue bloquear este balón La salida puede ser buena Para el conjunto brasileño Que busca el doble A ver, a ver, a ver Ese balón Nada Terrer ahora El que temporiza Y lleva ese balón A campo contrario Último minuto de partido Necesita un golito Complexity Presiona Jota Que está siendo el mejor De Complexity Al menos en disparos A ver que hace Aquí El jugador de Niña y Pijamas El flick Raybull que se tiene que forzar al máximo Ha generado un poquito de hueco A Jota que la controla A Jota que se va hacia el medio del campo Pero ya en Demota Madre mía Ese chaval Va completamente loco Cerrer Repinchito A castigar la esquina Que se nos da bien Raybull bien colocado Astro Desde la Cyborg El pase que es bueno Raybull que no le va a pegar Hace el fake 30 segundos Para que termine Se acaba este partido Cuidado con los que te hagan son ellos ¡Oh Dios! ¡Qué golazo! ¿Cómo? Mota que se acaba de marcar Un golazo individual Para sentenciar este partido CRR que estaba completamente vendido 2 a 4 Qué bompeo más extraño Y qué efectivo Rodri Cómo ha conseguido darle En el último píxel a CRR Para poner 2 a 4 Mota que está enchufadísimo Que las marca de todos los goles De todas las maneras Ahí estaba presionando Mota Quedan solo 17 segundos Serían dos goles que tendríamos que marcar El gol que tendría que llegar muy pronto Raybull Espera Todo el equipo de ninjas Ojo el tiro ¡Al palo! ¡Al palo! Podría haber sido el inicio de la rodada Esa es bastante buena Casi entra esa bola Era un pedazo de disparo ¡Nigas en pijamas! ¡Que se lleva este segundo parretido! Y ahí lo veíamos 2 a 4 para el equipo brasileño Que para nada ha venido aquí a perder Rorty ya sabemos Nadie viene a perder Esto es un completo show Y si no estás al máximo al 100% Te va a pasar esto Estaban gritando ahí Madre mía Que esto está ya lleno Ya tenemos ahí ¡Madre mía que esto está ya lleno! El Blue Wall Que es impresionante Es impresionante Ya se hacen de notar Y eso que no juegan ni hoy ¡Ay, ay, ay! Que están ensayando para mañana Que están intimidando Porque el que salga de aquí Se enfrenta a Carmine Corp Cierto Cierto, es verdad Lo hacen por eso Es verdad El ganador de este partido Ya sabéis que el perdedor Estará eliminado ya De la fase de group stage De los mundiales Pero el que venza hoy Se enfrentará a Carmine Corp Que ya estaba aquí El Blue Wall animando desde la distancia Supongo que se escuchará desde casa ¿No? Sí, sí, sí Y yo, si yo fuera jugador Eso en realidad me gustaría mucho Yo quiero luchar contra esos Si no están en mi equipo Los quiero en frente Los quiero en frente Por supuesto Los quiero disfrutar Y ahí vemos como Se defienden completamente Todo el estadio de lucecitas ¡Qué bonito! Pues... La verdad es que Han venido tope los chicos de Carmine Hombre, pensad que Que aquí los chavales Lo que quieren Es generar buen ambiente Carrilean A nivel anímico Y sí, sí Se ha pagado la lucecita Mira el estadio En Navidad Luces por todos lados En Navidad Enviar buen Navidad Luces por todos lados Con alguna contraluce Desangelada Y este mejor de 7 Que se ha convertido En un mejor de 5 El equipo de Niñas sin Pijamas Que está atacando muy bien Comple City tiene que hacer algo Para contrarrestar A Mota Y a sus seguidores Correcto Sí, sí, a ver Yo creo que sí Ponerte por delante Y que te empate tan rápido No nos ha venido muy bien Yo creo que se han sacado mucho Del partido Sí Y cuidado Porque vuelven a empezar atacando Buscamos la contra A ver Este balón ¿Quién lo va a jugar? Pues de momento es Reisbult El que la posea Pero no puede continuarla Así que le toca el turno A Ninja sin Pijama Que la pone en la línea de fondo Donde A Jota la recibe Y trata de salir El pase puede ser bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver Problema Bien, bien, bien defendida La dejaron pasar a banda contraria Para evitar cualquier tipo de rebote Cuidado Porque está completamente on fire A Ninja sin Pijama Que quiere volver a empezar Ganando este partido Máxima presión Del equipo brasileño Van con todo Reisbult hacia adelante La bola va a ser para nosotros Cerrer Patadona seguiría Estructurarnos Patadona seguiría Estructurarnos Cerrer bien colocado Ese pase es bueno A ver quién vuela A Jota hacia arriba Está bien colocado el jugador De Ninja sin Pijamas El rebote que no es positivo Se cuela ¡Gol! ¡El palo! ¡Ahí está! ¡Y tira! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Hay un español En territorio francés! ¡Aquí está CRR! ¡Marca el primero! ¡Complexity Que se adelanta! Y esa es la presión ofensiva De Complexity Esa de Moplay Al portero Que estaban los tres chicos De Complexity Antes que cualquiera De los de Ninjas 1-0 Solo 1-0 importante Ahora hay que consolidarlo Cuidado Este doble Que no llega por muy poquito Fue limpiado Por la defensa de Ninja Sin Pijama A ver el 50 Balón que cae en picado ¿Quién la juega? Esta JG Que buen pase No es un remate Cuidado ¡Qué buena! ¡Race Bull! Para empujar A presión Ese balón Y poner El 2-0 En el marcador Complexity Que amplía La ventaja Ese fake Era buenísimo Pero mejor era aún El toque De entre AJG Y Race Bull Para acabar finalizando La jugada 3-0 Para Complexity Y Rodri ¿Cómo lo estás viendo ahora? Pues yo veo que el toro No lo para ni Dios A este tío Que pongan a tres defensas Va hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y la va a abarcar todas 2-0 Demolición de AJ Queremos el tercero A presionar al máximo CRR Que lo tiene Turbo Va a rotar un poquito De más Tromic Tromic Cuidado con ese Amaguito De pase Haciendo el master flick Mota Mota Muy confiado El jugador brasileño Mota volando El pase que es bueno Estromiga Jota que se le ha leído Perfectamente 13 minutos Y poco más Que nos queda de partido Continúa el partido Avanzando Con esta victoria De momento cómoda Veremos Si reacciona Ninja sin pijama Que empezó muy bien A ver ese bumpeo No consiguen aprovecharlo Pero mantiene el peligro A ver el pase Va a llegar Astro Se la quitan de medio Se la quitan La pusean lo máximo posible Pero sigue La presión Del conjunto brasileño A ver esta Puede ser peligrosa Se escapan de la presión De esa defensa La consiguen Forzar que no haya Un disparo cómodo Cuidado Latigazo Latigazo al lateral De la portería Cuidado con la contra A ver el bumpeo No va a llegar Por muy poquito Continúa el 2 a 0 Cuando llegamos Al ecuador del partido Joder que solo han pasado 30 segundos Han pasado 10 vidas El tiro que puede ser bueno Ojo que la devolición Era inteligentísima Se ha escapado con vida El jugador de Nijas y Pijamas Presionando a J A J con el double Astro que está No es Mota El que está en todos lados Prolonga Vuela Astro Quiere contemporizar No quiere que se juegue Al ritmo de Complexity Porque ese Complexity Está imponiendo un ritmo Imposible de seguir Ese pase Que no va nadie La bola que va Hacia campo Nijas En Pijamas Presionamos poco a poco Presiona el equipo azulito Ahí está Hasta donde llega ahora Nijas sin Pijama Que quiere poner el primero En esa posible remontada CRR que sale a la contra Mano en la esquina A ver el pase Atrás No va a llegar Está abajo Esperándole Insiste el peligro Cuidado con la contra A ver, a ver, a ver A ver el clear Llega Llega CRR Que le había dado tiempo A rotar Después de esa jugada Ofensiva Wenskler Para salvar Esa situación Cuando continúa Cuidado el redire Vaya salvador Resiste Complexity Ante el empuje ahora Del conjunto brasileño Que obviamente Va a hacer de todo Para empatar este partido Te juro que yo no sé Donde estoy Si en el campo El Paris Saint Germain O aquí Es una locura Lo que está vibrando El estadio ahora mismo Canticos de fútbol Me van a tirar una bengala Ay Dios mío Que esto se va a peligrar Un minuto de partido Ven presionando Ahí CRR Que se la lleva No entra el equipo De Ninjas sin Pijama Son dos goles Lo que queda Hay que aguantar Reibull volando Va a ganarse el 50-50 Con facilidad Para generar un double commit Robar turbo Y generar CRR Pasa el medio No se la juega El equipo de Complexity 40 segundos Se acaba este partido Que de momento Tiene Complexity Cuidado Con esta que es peligrosa ¡Ah! ¡Dios! Bajo palo CRR Haciendo labores de encima Cuidado con la contra A ver el double No va a llegar La presión A ver ahora Se lían Se lían Los marxileños Que quieren salir rápido Y no lo consiguen Por suerte Por lo menos Siguen pasando los segunditos En campo contrario No llega el double Cuidado con la contra La va a limpiar Muy bien Muy bien Se la lleva a la esquina Se larga la jugada Pero cuidado Que roban ese balón Lo intentaban centrar Lo despeja ahora Muy bien jugando ahora Contra el equipo contrario A ver, a ver, a ver Que puede acabar en gol De vista ahora De los chicos De Complexity Que se llevan Este tercer partido Y se vuelven a poner Por delante Por delante en la serie Vamos Ahí está Tenemos el 2-1 Para el equipo De Norteamérica Apadrinados ya Los latinos Mirad ahí El ángulo Bueno, bueno Como estaba bailando Y la gente Tenemos ahí el blue wall Fijaros Esto es Súbele Súbele No, no se les oye Son Son auténticos Ultras Están completamente Locos ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde estamos? Madre mía Es una olla a presión Yo no sé si lo oís desde casa Pero espero que estéis disfrutando Tanto como a nosotros Y bueno chicos 2-1 Complexity que se pone por delante ¿Creéis que los nincas Van a pedir timeout o no? Pues si nos pasamos En la wildcard Y en lo que hemos visto Desde nuestro stand de antes Mira se pasa Fue muy bueno Sobre todo porque Al contrario que en el partido anterior No han conseguido Generar peligro En el partido anterior Sí que estaban Mucho más dominantes En campo contrario Y esta vez El partido lo han controlado Muy bien con Complexity Que sí que es verdad Que se ha puesto 2-0 Relativamente fácil Esa bandera Y con eso ha temporizado Ahí están Sí yo creo que va a haber Un timeout Ahora lo veremos igual Ya sabemos la típica cámara Que nos ponen Para avisarnos de ello Pero si no es así Muy importante Este siguiente partido Para el matchpoint Si quiere con Complexity Estar a un solo partido De enfrentarse A las gradas Que tenemos aquí al lado Rodri Estoy pidiendo Por si nos pueden traer A CRR Pero no saben Dónde estamos Así que vamos a hacernos una foto Perfecto Perfecto Si no nos encuentran así Levanta la mano Pues estamos ya En el cuarto partido Que ha empezado ya El Rocket League Este cuarto encuentro En el que Complexity Pero ha habido timeout Se quiere poner A punto de partido Lo van a intentar Y cuidado Que este primer ataque Puede ser prometedor Astro Que dice que de eso nada Que nos vamos A territorio azul Que quieren igualar la serie A ver ese balón Que va a caer en picado Cuidado Se lo consigue poner Entre palos El ángulo Era ciertamente difícil Pero alguna segunda oportunidad Cuidado Cuidado Ahora que se liaba Se confiaba En la defensa brasileña Chicos No ha habido timeout ¿No? No, no, no Se lo han guardado Pues bueno Supongo que se siente Con suficiente confianza Que ellos también A lo mejor acusan Más los timeouts Hay equipos que acusan Esos cambios de ritmo Veremos Cerrerre Fitifiti positivo Motta se va a tener que esforzar al máximo Se va a tener que gastar todo el turbo Raybull con la presión Ya se lo ha robado El chileno Conce su madre a Jota Que hace un fake Es positivo Se va a colar a Jota El pase El pase Da Belcomi Por parte del equipo De Ninkasi Pijama Bastante Cuidado Peligroso Esa presión Ha habido una demolición de Astro A Raybull Los ataques peligrosos suyos Los estamos sacando bien Aunque sean muy peligrosos Pero los estamos sacando con solvencia Sí, sí Que es verdad Ay, ay, ay Que le ha agafado ¡Vamos! ¿Quién sino Cerrerre otra vez? Salvando la portería de Complexity Sí, del 0-0 A Jota que busca Ataque directo Pues juega la carta De llegar a la portería rival A ver Raybull El pase atrás ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y haga Cerrerre Para rematar Ese balón Y poner de nuevo Por delante A Complexity Complexity 1 Ninja sin pijama 0 Ahí veíamos ese 50 Muy importante Raybull con calma Voy a bumpear luego Le dejo espacio a mi compañero Para que tenga el tiro directo Y este gol Rodri Que les pone positivo Para llegar a ese match point En la primera serie Un gol muy importante Porque es un gol En que no ha habido timeout Pero era un gol crítico Espérate que esa presión Es un buen gol Espérate que esa presión Es un buen gol Un gol De ninjas En pijama Sastro Que castigaba Que Cerrerre No le desea la bola Muy adelantado Arriesgando mucho Pero empatando Ahí está Y si le sirve Es lo importante Gol de ninjas En pijama Que conseguían esa contra rápida Cuidado con los kickoffs Que está viendo Ya sabemos El meta de los saques Así que tendrá que tener mucho cuidado En este caso Complexity Para que no reciban otro gol En caso de que marquen de nuevo Tres minutos de partido Espante a uno Todo puede pasar Complexity Que lleva ventaja en la serie Pero cuidado Que vienen Que vienen los brasileños Rosary Que vienen Cuidado Cerrerre Que la consigue sacar El 50 no es bueno Se lo vuelven a llevar ellos Ahora es Réisbol El que contemporiza Tranquiliza Muy bien Cuidado Que no ha llegado por muy poco El retiré de Cerrerre Sigue el peligro A ver la segunda Nada, nada, nada La consigue detener Cerrerre con el culete Para mantener el balón En territorio enemigo Va a volar Cerrerre A fistear ese balón Se lo terminan llevando Los del conjunto brasileño A Jota El balón arriba Réisbol que la lucha Quiere pusear Ahora hace a Astro saltar Y llevar ese balón al lateral Defendiéndose Ninjas y pijama Pero por lo menos Les hemos conseguido Volver a encerrar un rato Muy buena Ese paso es bueno El Dappel Cristian Pedazo de golazo Réisbol que no le daba Esa última Buscaba además Un poquito de demolición Se pone por delante Complexity Muy buen pase de Réisbol Ese fake Muy importante Para que Cerrerre Tenga un uno contra uno A portería casi vacía 2-1 para Complexity Solo Cuidado que está más cerca Sí Cuidado con ese balón Ay, ay, ay Lo saques No puede ser No, no, no De nuevo igual Pero bueno Volviendo un poquito A lo de antes Porque City está haciendo Muy bien La concatenación De ataques Porque hace saltar En cuanto salta La defensa brasileña Se descompensa rápidamente Y eso lo estamos aprovechando Muy bien Hay que insistir ahí Balones arriba Si están arriba Al lateral Y que ellos se muevan Se muevan Y aprovechan el espacio Allá va con todo Réisbol Le han bumpeado Tenemos a solamente Una persona defendiendo Cuidado Cerrerre se ha cruzado Perfectamente Queda menos de la mitad Del partido Ha habido una demolición Ha matado a Réisbol Ya va a aparecer Ahí está Le pegan un puteazo Al jugador de Niña y Pijama Presiona con todo Con Plecity Con más garra Este partido se va a decidir Por garra Quien llega a esa bola Es Mota La controla Se queda en el medio del campo Cerrerre contemporiza Hace vuelo para la demo Es muy buena Pero su compañero Decide no lanzarse Tampoco se la quiere jugar En exceso Un minuto 28 Para que termine Si vas a meter gol Si vas a meter gol Cuando puede No, no Me cero Me cero Vale, vale Correcto Cuidado Pues ha valido Con que dijera Me espero Valía para que metiera gol El conjunto De Niña y Pijama Es que lo hace hasta sin querer Es un superpoder De mierda Pero A veces bueno A veces bueno A veces malo Un minuto 20 Para que esto termine A ver como nos sale el saque De nuevo lo perdemos Pero esta vez parece que ha sido favorecido Ahí se la ha comido Raibull No tenemos tiempo Es la espera En la Vapuar Va con todo Le pega directamente Quería sorprender al equipo rival La presión que la tenemos Esa va a ser positiva No está esperando desde la Vapuar Que viene Sanastro Le va a dar otra vez a la pelotita Se lanza con todo El buen de Raibull Un minuto para que termine solo Último minuto A ver esta puede ser buena El pase atrás A ver CRR La pone para Raibull Que la va a jugar con el doble Muy bien Cuidado La verde está atrás A Jota Vamos No CRR Era CRR el que llegaba finalmente A por ese balón Era el mismo El que le ponía el pase Yo pensaba que era Jota Como el temero Pero se quedó ahí Dijo Oh ahora nunca 3 a 3 en el marcador Empata Complexity Ahí está Sorprenden en el backboard Los chicos de Complexity Que vuelven a igualar el marcador Cuidado con los saques Que ya vemos Que no están siendo para nada efectivos Para el equipo De Norteamérica Hay que remar Hay que remar Hay que remar Meter este partido Sería media serie Hay que meterlo Estamos solamente un gol Confianza chavales Vamos CRR que se ha lanzado Para la demo Astro que no tiene turbo Pero tiene 50-50 Que bien está jugando El brasileño CRR a la esquina 30 segundos Ojo que se han bombeado Los chavales de Complexity Han matado A nuestro pibe CRR que va a hacer un poquito de fake Lo hace muy bien Se va perfectamente Del jugador de ninjas Ahí va a salir El bueno de AJ Ay Dios mío Se apresiona A ver quién vuela Quién la vuela Peligrosísima Cuidado con el res Se lanza con todo CRR que está defendiendo Como un señor Como un capitán A Jota vuela CRR rota 50-50 positivo Buen 50-50 de AJ 3 segundos No quiere que se juegue Niña y Pijama No vamos a lanzar con todo La bola Se va al suelo Y amigas, amigos Nos vamos al overtime Tiempo extra Para ver quién se lleva Este cuarto game Ojalá que lo haga Complexity Porque sería Un gran paso En esta serie Buscando esos play-offs A ver, a ver A ver, Mota ¿Qué quiere hacer? El res No lo consigue Se la quitan de en medio Y ahora El que la juega a esa Jota Que la pone en el lateral Busca el 50 Y no consigue Cuidado que sale Es buena Esto puede ser buena No, no, no La ley No, no, no Bien CRR Tapando esa oportunidad El bumpeo que no llega La siguiente tampoco Continúa el 3-3 De Milagro Rotri El gol puede caer en cualquier sitio Estoy nerviosísimo Presión por parte de Complexity RaceBull que la cuelga La saca con todo BM Utilizando la esquinita de SFN Ahora la presión de AJ Se va muy bien Mota Cuidado que Mota Nos ha hecho un estropicio Mota volando Mota con el res Mota con el aéreo La paraba del jugador de Complexity La presión de Niña sin pijama Metemos efectivos en su campo Ahora la tenemos Hay que encerrarle solo Cuidado con esta que es buena El 50 que no llega Cuidado contra ataque Buena la intervención de RaceBull Pero sigue el Peregrino Cerrero que se cruza Buena A ver RaceBull A ver RaceBull Cuidado no creo Pero es buena tuya y mía No, no Demasiado estrapaz Me dio la sensación Que había que buscar Portería rival A ver si les pillamos Mal colocado Ahora viene Niña sin pijama Balón arriba RaceBull Que se anticipa Y la quiere bloquear Lo consigue Pero pusean y pusean Estos chicos también reman Ahí está Cerrero La lleva a la esquina Bloquea ese balón Consigue ganar metros Y incluso volver a tocar ese balón A la contra A ver RaceBull Que buscaba el centro Cerrero que la vuelve a tomar No creo No creo el pase A ver el remate No va a llegar Demasiado pegado A la Niña de fondo Esta es buena A ver el remate No, no, no Cuidado con la contra A ver, a ver, a ver Astro, 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 Astro No llega la demo ¡El palo! La acaba de tener Ni de se enpiama Que sigue Quiere más Palón que cae Buen cliar Y ahora hay que buscar la contra La consiguen detener El balón en lateral Cerrero que temporiza Porque hay que respirar Rodri Espérate que Cerrero No quería respirar No necesita oxígeno Complexity Necesita que El equipo rival Se ahogue más rápido Lo que ellos Patadona seguir Por parte del Niña en pijama Despeja hacia la derecha Madre me gusta el partido Cerra el RG La deja en el medio Patadona seguir Por parte del jugador Niña sin pijama Vamos a meter un banger No presionan mucho Puede ser un open ¡Vamos! ¡Solvada! ¡Del bueno de RACEBULL! Continúa el overtime Cuando llevamos medio Partido extra Balón en medio Cuidado ese balón Está RACEBULL Prevenido Cuidado ahora La segunda también La consigue salvar Complexity Pero no me gusta Porque está creciendo Niña sin pijama Y justo ahora Es cuando no deberían De hacerlo Hay que dar un pasito Adelante Hay que volvernos A encerrar Pero es muy difícil Porque es el tiempo extra A ver ese doble ¡Dios! La portería La segunda tampoco A ver, a ver, a ver La sacan En el primer palo Es buena No creo Sigue el peligro Sigue defendiéndose A la niña sin pijama Intentamos volverles a encerrar De momento sale bien Pero cuidado Porque una contra Podría ser fatídica Balón Que esfuerza La parada de Mota A ver que se tira ahora A mandarla al lateral La controla No se la quitan Está presionando Complexity No pueden pasar de medio El campo A ver ese balón Cuidado peligro No llega el bumpeo Reacciona bien CRR Que está inteligentísimo Estoy viendo El mejor CRR Que he visto En años Cuidado que nos han hecho Una demo Espérate que es peligrosa Le pegaba a Astro Eso Pene Vuela Mota La manda Al lugar donde no está Nuestro chaval Están mareando la bola Están liados Esa es su manera de atacar Intentar riarnos a nosotros CRR que va con todo CRR con el 50-50 Vuela Astro Quiere hacer el pase La salva RaceBull Cuatro minutos de overtime A partir de aquí Los cerebros Empiezan a hacerse trizas Ojo intento de demolición Se fue la mota Lo hace bien RaceBull El 50-50 que va a ser positivo Para nosotros Ahí tenemos Ojo al disparo Lo ha salvado Por un milímetro Esto está en llama solo Cuatro minutos Llevamos ya Cuidado con ese bombeo Otra vez CRR CRR para salvar Otra vez a Complexity Sigue vivo El conjunto norteamericano A ver arriba Balón Este fisi puede ser bueno Quien lo lucha Quien lo lucha Es AJ El que lo pone sobre la portería Rival Nos vamos a la esquina A ver el centro Nada, nada De momento No consiguen salir de ahí Presionando bien Pero esta Tampoco va a ser buena Cuidado AJ La lleva a la esquina Le estaban esperando justo ahí Y así que CRR El flick No llegaba RaceBull Que estaba en la misma banda Para defender esa jugada Cuidado ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Gol! De Complexity De CRR Para poner el 3-1 Para ponernos A una sola victoria De la segunda ronda Clasificatoria Nos va a dar un ataque Rockley No 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 te puede dar un ataque Me prometisteis algo Me prometisteis algo No se puede morir ninguno No se puede morir ninguno Solo somos 4 No se puede morir ninguno Muy buena cierta aquí De Complexity al final Para cerrar RaceBull Que hacía ese doble touch Para pasar por encima Del resto de los jugadores Y como no CRR Después de tantas salvadas Después de tantas intervenciones Después de tantos momentos Tan importantes Para Complexity Sobre todo en el día de hoy Cerraba el partido Con ese disparo final Está haciendo el mejor partido De su vida Y lo sabe Se ha caído Se ríe En plan ¿Qué pasa? MVP de defensa By far Y en ataque En ataque aprovechando Esos desajustes defensivos Es que no es fácil Llegar en esa segunda unidad A rematar El último gol Míralo Mil puntos de CRR Mil puntos Los 4 goles No ha llegado suspendido Los 4 goles Increíble Se ríe Está en su pick Y el estadio empieza a hacer Aplaudimos Solo Únete Vamos, vamos, vamos Ruido, ruido Para el posible último partido Y probablemente Timeout Sí, claro No lo han gastado Lo tienen que tirar Este señor está meditando O sea, lo tendrán que tirar Con los ojos cerrados No va a jugar No, no creo Sí, ahora lo veremos También veremos El nuevo formato de Timeout Es la nueva pantalla Es verdad Entiendo que habrán Alguna cosita De luces Y demás Eso no nos ha salido Ahí lo de Timeout Pero yo quería preguntar ¿Qué tienen que hacer Los ninjas? No, que creía que estaba ¿Sabes qué crees Que se estaba escuchando? Al coach Sí, yo Eso no Molaría Molaría, que flipas Molaría muchísimo Bueno, luego los comps Las comunicaciones Y demás Las suelen subir los equipos Ya, ya Pero en directo Ahí tenemos a Wesome Diciéndole a los chavales Venga, que lo estamos haciendo bien CRR se ríe Vuelveme la bandera Ladrón Pues al final La transformación Están hablando de eso Seguro Sí, sí, sí Están tranquilos Mirando De Cibelius Vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Madre mía! Madre mía No me quiero quitar los cargos No te los quites Necesitas tus orejas Sí Nos vamos al oasis en el desierto Nos vamos al partido número 5 Nos vamos al primer punto de Match Point de Complexity Y entiendo que habrá habido timeout Solo que no nos lo han puesto a nivel gráfico Sí, y además estaba viendo que están las pantallas de los jugadores y tal apagadas Es lo que miraba antes Ya Que me resulta Bueno, día uno, ¿sabes? Están haciendo pruebitas de dejar las... A lo mejor se ha quejado un jugador de algún detello Me brilla mucho Puede ser, ¿eh? Puede ser Es demasiado bonito Solo apagalo Apagalo Oye, Rodri Esto es demasiado bonito Vamos arriba otro vez Cuidado con el disparo Cerrerre que ya se hace su primera salvada Y seguro que se ríe el chaval Mota Que no consigue dar la bola Jota que se ha colado Patadón a seguir Del jugador de ninjas en pijamas Ha habido una demolición Gazebul Tira un fake de manual Madre mía Gazebul Hace la papá Hace la papá Segundo Fake Del chileno Que vale para que la bola se mantenga en campo rival Sí, es muy importante Porque no se sientan ellos nada cómodos Teniendo que estar todo el rato esforzándose Y más cuando hemos visto, ¿no? Que ellos se desajustan muy rápido Cuidado con ese balón RR Con toda la tranquilidad del mundo Muy bien La vuelve a mandar a campo contrario Y a presionar Y es el mismo El que presiona Estamos muy bien La demo La demo es buena Cuidado con la segunda A ver, le pasa al medio Es presión No me lo creo Monta, eres el Grinch Eres el malo de la película ¿Esto qué es? El arco de la redención Pues nos tenemos que reivindir Cuidado con ese fallo A punto de estar de liarse muy fuerte ahí A ver RR No creo, ¿no? No creo que ponga el pase, ¿no? A ver el disparo No llega nadie Cerrer Que la manda a la esquina Y coloca otra vez al equipo Cuidado con ese clear Nos toca recoger filas ahora Cerrer No Ahí digo RR Perdón Que la va a jugar Y sale de la presión del primero Hará el flick No, no te pierdas Cuidado con la segunda ¡Qué inteligente! ¡El palo de la tercera! ¡No! Se golpearon entre ellos Se lamenta el público Porque continúa el 0-0 De milagro Empata de partido Tres minutos VK Se ve Espérate Espérate No hables No, no ha hablado No ha hablado Madre de la muerte Pero ya tenía el turro Madre de la muerte Yo me quedé callado ¿Pero qué es esto? Me la veía venir después de ese pase Había sido buenísimo Con una demo play Ya le dejaba a Mota Y de mira Tira tú Que yo no quiero Que me da la risa Había hecho una jugada de maravilla aquí Los ninjas Y por eso no quería hablar Porque estaba viendo Viendo lo que se venía ya Pero bueno Las sensaciones del ninja compresivo Y han sido positivas Porque se les veía tranquilos Y dominando en la presión ¿Verdad? Claro Pero esta es la contraparte Si te tranquilices en un momento O te cambian las tornas Se puede llevar un gol de contra Que no Cuidado Ese disparo que es positivo La salva Astro Segundo Salvada que se hace En la escuadra Pero te va volando Aquí el compañero de ninja Sin pijama Ajota Bajo palos La vuelve a sacar La demolición que es buenísima CRR Muy bien colocado Ahora que me hace la bola Ojo que se puede colar Espera Astro En la Cyborg Tiene turbo Tiene posición Ojo al fake Y... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del brasileño Astrumic! Que engañaba a todo el estadio 2 a 0 Después de la pausa Estamos teniendo problemas defensivos ahora Sí, bueno Ya vemos el bufo de la pausa táctica Para eso está Los chicos habrán hablado Lo que tengan que hablar El chico que meditaba Aquí lo tenemos con ese fake Esa sangre fría que necesitaba De la meditación 2 a 0 para los ninjas ¿Cómo lo estás viendo solo? Pues estoy viendo que no Que sí que es más estanga Por lo contrario Pero no con tanto peligro Sí que es verdad Que aún aguantan un poquito mejor ellos Defensivamente Sí Y también es algo que iba a pasar No iba a ser tan Abro comillas fácil Como algunos goles Que simplemente era llegar A la segunda unidad Y empujarla Pero bueno Aunque a tiempo Se puede luchar por este partido Un golito rápido Sería muy importante Y allá que lo va a buscar a Jota El centro Puede ser bueno Demasiado atrás para Raizbul Cuidado con el contraataque Hay que ralentizar Ahora sí Es CRR El que construye Le quitan el balón La consiguen volver a mandar Hacia nuestro campo Se da la vuelta Raizbul No prefiere hacerlo Desde la parte lateral De la portería Y ahora mismo Correcto Efectivamente Mucho espacio ahí Doble demo Y nos vamos Al campo contrario Va a hacer un flick Raizbul no tiene turbo La catapulta que es perfecta El pre-jank Que tenía que ser así Pero no han apuntado Todo lo bien que debían A Jota Esa presión es muy buena de Ben Se lanza con todo el jugador De ninguém que es en pijama Eso que es Un buen pepardo Astro que se va a tener que forzar al máximo Roba turbo Pinche De Astro Y fijaos que rápido pasa el tiempo Cuando vas perdiendo Queda solo Un minuto Para que Complexity Le dé la vuelta a esto A Jota El pase Casi sucede solo Lo va a buscar a Raizbul Con el fift Si no lo consigue CRR Que la pone sobre la portería No hay bumpeo Raizbul que se vestía Ahí a la portería rival Pero no podía Es bien Con el RR Balón dividido Se la va a llevar Rinche sin pijama Que busca el ataque rápido Para cerrar este partido El lateral Se libra a Complexity Que quiere seguir soñando Balón arriba A ver ese balón En la esquina El centro que nos llega El CRR Que la vuelve a comer Nadie para rematar Así que la saca Ninja sin pijama Últimos 30 segundos Se ha costado el tiempo Hace falta un bolito Ya si queremos luchar por este centro ¡Oh! Puede haber salvado el partido Astro para los brasileños Últimos 19 segundos Se complica mucho Rodri A ver que sucede Esto está complicadísimo La bola de CRR Que la deja en el medio Pero Ninja en pijama Se presiona Se lanza Astro Llega antes AJ que no tiene turbo Hace un pincho La presión de Ninja Esto se va a terminar El segundo partido De El equipo de niños en pijama Que sube al marcador 2 a 3 Sigue ganando Complexity La serie Siguen teniendo Dos oportunidades más Para ganar un partido Pero la sensación De este partido Ha sido Un poquito Desilusionadora Para el equipo de Complexity Yo os hago una pregunta Antes no tiraba el timeout Del equipo brasileño Se lo guardaba Para ese 3 a 1 ¿Creéis que el equipo De Norteamérica Tirará ahora el timeout? Yo lo tiraba Yo lo tiraba, sí ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí ¿Para frenar? Sí, sobre todo porque No se han sentido nada Como si este partido Ahí casi que entraba Ni en defensa Además tienes de un partido Que te lo has llevado Putito Yo lo tiraba, lo tiraba, sí Además Astro en VIP de este partido Sí, sí Y el pase de Demoplay Del primero Fundamental para abrir el marcador Ahí lo tenemos en VIP No hacía ni falta verlo Ha jugado espectacular este chico Pero sí La presión de Complexity Que salía al inicio Era muy útil Pero que despertaba ya El equipo brasileño Y decía No, yo no me voy De los mundiales Claro 4 a 1 Tengo que seguir luchando Porque para eso he venido aquí Y tenemos que tener en cuenta Que estos tíos Los brasileños son buenísimos Y muy habilidosos A nivel mecánico Sí, duro Por muy bien Claro Por muy bien Que nos defendamos nosotros Alguna de estas Hay que tener en cuenta Que nos van a colar Entonces hay que mantener La cabeza fría Y trabajar en base Saber que eso puede suceder Pero que solo Solo nos puedan marcar Esos goles De pura habilidad Roquetística Eso es Sí Tienes que llegar con eso Correcto En que Has tenido la serie Controlada un 70% Dice yo Sí Que sí que es verdad Que ha habido momentos En los que no has aprovechado Del todo Toda la ventaja que tenía Pero bueno Es un 4 a 2 Tiene pinta que hay Tiempo muerto Porque 3 a 2 3 a 2 Correcto Sí 3 a 2 Se habría acabado ya Correcto Estaremos sentados ahí Estaremos Con la otra cámara Eso es Tiempo muerto Correcto Porque están tardando ya mucho Y esas son las luces Que creo que ponen Cuando el tiempo muerto Han encendido las batallas Ahora sí No lo estarían probando Al final Bueno es el día número 1 Demasiado pocos fallos Tiene pinta De que han elegido Un set up bastante más Minimalism Sí Para A lo mejor algún jugador Ha dicho Bueno es posible Mucha luz Es posible Es posible Mucho destello Al final te despistas ¿Y la gente Lo está escuchando Y viendo bien en casa? ¿Qué tal los audios? La gente guay Lorena ¿Bien? Como lo están viviendo Esperemos que lo estén viviendo bien Pues nos vamos A comer Ramen Al mapa De Neo Tokyo Solo me mira Yo no le miro Porque me dice Rosli Llévame a comer ramen Empezaba el partido Con el equipo de Ninjas En pijama Presionando al máximo Demolición de AJ Salimos a la contra A ver que hace El bueno de AJ Que ya se ha cargado un chaval El pase que buenísimo A ver quien llega ¡Oh! No saltaba ninguno De nuestros chicos Jugamos con demasiada calma No nos hemos querido Precipitar En esa primera jugada De ataque Sí Sí Porque después de ese sustito Que nos han dado Hemos preferido Ser un poquito más Sólido Ahí va a CRR No consigue Cuidado que se va de dos También No De AJ no Aunque lo mandaron Al otro lado del campo El bompeo que es bueno Muy agresivo ahora Ninjas sin pijama Aquí quieren sensabilizar El 50 que es bueno Lo va a complementar RaceBull Salimos a la contra No nos lo permiten El 50 de RaceBull Para molestar Es bueno Cuidado ahí con los problemas De Astro A ver el centro No va a llegar El CRR El que temporiza ahora Cuidado con el 50 Balón arriba No estamos bien colocados Aunque la va a jugar RaceBull El bloqueo puede ser bueno No va a llegar nadie Continúa el 0-0 A ver ese balón El largo peligroso Cuidado Cuidado Porque solo llega A tocar el techo La segunda También le da peligrosa Pero También les podemos penalizar Nosotros en ese asunto Que lo han tenido Más premio ellos En ese aspecto A ver Está claro Que ellos también Tienen que ser sorprendidos A JJJR Sí Los solvamos En la babor Equipo de ninjas En pijamas Mota volando Castiga a la esquina CRR Es un muro RaceBull vuela Duelo aéreo Vence Que solo puede dejarla ahí Disparo directo De CRR AJ Rotaciones De haber comido El equipo De ninjas Esa puede ser buena Ahora el tercero Es frisión No salta ninguno De nuestros chavales Va a haber rotación Que buen pepo No tiene nada de turbo El equipo de ninjas En pijamas La presión que es buena CRR que no tiene turbo Madre mía Que buen pase A ver Que falta Castigando a tope La portería Del equipo Brasileiro Sigue la presión Pero de momento No llega Los goles A ver CRR Que va a buscar el doble No Le esperaba La segunda Es buena No, no, no Va a portería Por muy poquito No ha llegado El golito de Complexity Cambiamos de banda La ha cazado RaceBull No va a portería Tampoco La estamos teniendo Pero no terminamos De acertar En esa última instancia A ver este balón Dividido AJ que se anticipa La volverá a tocar El balón que cae Quien llega Nadia Era demasiado lejos Los compañeros Del balón Continúa el 0-0 Continúa presionando Complexity En campo contrario A ver este balón No me lo creo La acaba de tener Complexity 0-0 Casi marca un golazo Menudo salvada El jugador de Níchez En pijama Espero que no se vengan arriba No se están bumpeando En portería Cuido que quieren matar A CRR Le saca bien RaceBull Solamente quedan Dos minutos de partido Resultado gafa Aquí Nadia ha marcado Esta peligrosa Esta peligrosa Se coló Se coló A Stromic Rapidísimo Y providencial Disparo a portería vacía Del jugador brasileño Lo peor del deporte Que estés presionando Durante todo el partido Y te marquen Directamente de contra Pero esto es Rocket League Y en cualquier momento Puede haber un acierto Del equipo rival 1-0 para los ninjas Solo Y dos minutos que quedan La gente pidiendo El último game No, 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 no Bueno No, no, no Es lo que pide Es lo que pide el público Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No puede ser Esto es lo que no nos puede pasar Perdonar las clares Y que te metan La única que han tenido En todo el partido A ver Enchince en peligro Ahora sí Ahora sí Raceball Para poner el empate 1-1 en el marcador Hay que tirar ese muro como sea Hay que tirarlo Pico, pala Pico, pala Remar Pico, pico, pala Aquí nuestro compañero Menudo que sí ¿Quién la salva? El bueno de Don Cristian Presiona con todo Niña sin pijamas Va Mota Peligrosísima No tiene turbo Se da el paseillo A la muerte Nadie quiere la bola Todos están evitando Ser demolidos 1-8 para que termine Cuidado con ese balón Cerrera Que se tiene que dar la vuelta La contemporiza Busca a su compañero Cuidado que es buena A ver a J A ver a J Que no te puedes morir Que está en el contrato solo No te puedes morir Calma Que queda un minuto Queda un minuto Aquí defiende España Aquí defiende Argentina Aquí defiende Chile Aquí defiende a la concha de tu madre Aquí No entra una bola Tenemos que ganar Va con todo El equipo de Niñas en pijamas Madre mía Esa peligrosa Cerrera que no se había colocado J que la saca bastante bien A J con el fake Madre mía J lo ha hecho perfectamente No tiene jugadores No tiene efectivos Va a llegar El pase que es bueno Madre mía Madre mía Que pepo 30 segundos Racebull Que baja hasta abajo del todo Está en la bola Que no la quiere nadie Se cruza a J Mota que espera bastante bien Cuidado 30 segundos Racebull que es el último jugador Está muy tranquilo Cerrera que está esperando En campo rival Quiere hacer una demolición táctica Patadón del jugador Ninjas en pijamas Racebull Que se la va a pasar a su colega Ojo con el tiktok No Quería rotar el tiro El tiro El tiro El tiro Gol 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 De CRR 3 a 1 14 segundos Solo Este partido que está lista Para la sentencia Esperemos que esto sea solo un trámite Y cuídomelo Kiko Ay, 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 mi madre Uf, joder Por favor Cuidado, Adri Que se acabe ya A ver ese tiempo Último segundo Sácala Sácala lejos Balón Vuela alto Nip Hasta luego Buen viaje a casa Porque nosotros Nos plantamos En la segunda cualificatoria De este fase de grupos Ahí tenemos a Complexity Primer ganador De puertas abiertas En Dusseldorf Alemania La primera ronda Del Lussel Bracket Del Gruppe Stage Madre mía, Rostri Que partidazo Ha sido espectacular No podíamos empezar mejor Estando casteando Aquí agita la bandera De Chile El bueno de RaceBull Se abrazan Destrozados Astromig Y sus compañeros Aplauso para el equipo De ninjas en pijama Que han jugado Espectacularmente Madre mía Que partido Para abrir boca Porque este es el primero De estos tres días Amigas Amigos Vamos con el Partido Nos vamos en esta segunda serie De la jornada Partido en el que se enfrentan Conjuntos de dos regiones diferentes Lo cual lo hace muy bien Interesante siempre ver Como se adapta Específicamente Cada equipo Al playstyle De la otra región Y ya ha empezado A rodar el partido Ya ha empezado Con un ataque De Falcons Que quiere salir con todo Que quería primer golito Y cuidado Que insiste Ese Fisti Que mantiene el balón Nadie para arrematar 0-0 En estos primeros 15-20 segundos Primera defensa Primera defensa De Sade Primer ataque De Falcons Así va a ser Todo el partido A ver Quien tiene más ganas De llevarse esto Sade Lleva Terrek Ahora Sade Desde la sideboard Sade Que rebota bastante Bete Reca Agra la bola Castiga la esquina De Falcons En el equipo De Team Secret Eso puede ser Un buen pase Se van a colar Buen despeje Bajo Palos De Ahmad Era el lobos De caperucita Ahí había cositas Porque es muy peligroso Dejar un balón Cruzando tan cerca De tu portería Le ha salido bien A Falcons Que ya sale Contra esta Que luego le pasa El disparo Otra vez Salvando la situación Y ahora Es el conjunto De Falcons Que sigue presionando Ahora si sale Team Secret Correcto Al campo contrario Pero no consiguió Que pone el centro Ahora si Sade No Se le tiran encima Balón que lo corta Muy bien ahora En medio del campo KV1 Balón arriba Que lo pelea El pase es bueno No hay rediret Despeje de Sade Otra vez Sade Si Lo que estoy viendo VK Ataques de Team Secret Castigando a la esquina Falcons Que apuesta por aéreas Imposibles Más a su estilo Si Y cuidado con esta demo Que viene una contra peligrosa Vale La corta aquí Ocaliz Si Vemos un poco Quizá Más agresivo a Falcons Al inicio Es buena Es buena Hoy No se cruzaba Ninguno de los jugadores De Team Secret Hacían buenas demoliciones El pase Que no va nadie Se está rompiendo el partido VK Que es lo que te decía Falcons más agresivo Team Secret más defensivo Ya sabíamos que ese era el play De ambos equipos Y de ambas regiones Y veremos si Acaba cerrando Falcons Con un gol O Team Secret Con una muy buena contra Pues lo vamos a ver Porque ahí puede haber Habido remate Pero no Otra vez Team Secret Achiscando aguas Ya salen a la contra Balón arriba Jugaron cagoneta Otra vez Yo la jugaría Menudo feig Menudo feig TRK Me lo destacaba el analista Que tengo a mi derecha Este tío Puede romper el partido Y no es para menos Para mi el MVP De toda esta wildcard Para el equipo de Falcons Haciendo un papelazo increíble Y no podía ser otro Que TRK El que abriese el marcador 1-0 para Falcons El mago de TRK Los truquitos Se engañó a todos Estabamos todos mirando De un lado Y la magia ocurría en la otra Pues el 1-0 Que ya llega de Falcons Y cuidado En este centro El bompeo Es bueno Pero otra vez También para rematarlo Pero bueno Asustas Le das esa incomodidad A la defensa de Team Secret Que al final Le es clave el bompeo Se pasó de largo Falcons Se desataque La portería Completamente abierta Pero No había forma De ponerla en tropalos Está haciendo muy bien La presión En el equipo de Falcons Quitando el turbo Haciendo pupa En esos aéreas TRK Buscaba la individual La Knight Se le pasa a su compi Prolonga la jugada O'Khalid Pase Hacia TRK Espera que está esperando La va por el jugador Team Secret Un poco optimista El chaval O'Josal Que se va bastante bien Directo de demolición De KV1 Hay unas cuantas demos Solo queda un minuto 30 Para que termine el partido O sea Eriol La demo que era buena Sal con el tiro Sal con el tiro La salva Va de la línea La ha tenido Team Secret Para empatar el partido Cuidado que quiere KV1 Que bien El disparo Que no va a ir En portería El segundo Tampoco La acaba de tener El conjunto brasileño Y cuidado en la contra Este RK El que se va del primero Busca el bupeo ¡Oh! ¡Está loco! Juega con el cerebro De absolutamente Todos los que pisan Este terreno de juego Falcons Que pone el segundo Ya ahí vemos una jugada Muy clásica Un pase a medio Y voy a bumpearte Al siguiente Que tiene que entrar A mi compañero Para dejarle Un tiro directo A Ocalid Otra vez TRK Con un maravilloso pase Para ese 2-0 Que bien están jugando Y que bonitos Son todos los goles De Falcons No hay golfeo Haciendo clic reset Se tiene que esforzar Más de lo que debería KV1 Para sacar esa bola Queda solo un minuto Y esto no tiene pinta De 2-1 Tiene pinta más De 3-0 Espérate Que sal se colaba Ocalid Muy bien colocado El veterano Jugador de Falcons Presiona un poquito Team Secret Tímidamente Se va por la quinita Acma bien colocado Bola para el medio del campo Buen control de Nice Se la deja su colega El bumpeo Que es bueno TRK Que se había leído Ese bumpeo No ha sido buen ataque Último medio minuto Lo tiene que intentar Team Secret Con más potencia Con más intención Porque están muy tímidos De cara a la portería rival Y el que ataca Es Falcons Estos son buenísimas noticias Para el conjunto de Mena Que no solo está ganando Sino que está Dominando y convenciendo Y es la serie Soñada para ellos ¿No? Que le dejen atacar Que al final va a terminar Llegando Cuidado Cabido Dobel Esto es la cuenta atrás Que puede sentenciar Este partido Que ya está decidido Porque esa renta De dos goles Es más que suficiente Solo tiene que tocar suelo Acabar en gol Para que se certifique La victoria Falcons Que se va a llevar Cuidado Uy No cae No cae No cae Cuidado 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 Que se mantiene La expectativa Hasta el propio valía Hombre Con tal de meterla ahí Oye la metes Y te aplaude todo El público Muy buen inicio Del equipo de Mena VK Sí Y sabéis que se ha notado aquí La experiencia Veíamos al equipo De Sam Intentando salir De esa contra De ese ataque Constantemente Por parte de Falcons A veces conseguían salir Pero hay otras veces Que estaban todo el rato Encerrados Y yo creo que aquí Ha aparecido mucho el factor Haber jugado antes ¿No? Con una grada Tan grande como esta Rosli Está claro La experiencia Sí Ganado de todas las ciencias Sí Primer partido De Team Secret Que bueno Han empezado proponiendo Ataques en la esquina A la que Falcons Se ha relajado No ha habido discusión No 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 Se pase buenísimo Bumpeando Que recordó un par Y muy tímidas De Team Secret Iniciales Ha habido 30 segundos De presión limpia De Team Secret Que podía haber entrado un gol En realidad sí No ha acabado entrando ahí Y ya el resto Dominación completa de Falcons Yo no sé No sé qué es lo que tienen Que cambiar Porque Las defensas iniciales Han sido buenas Pero es que Los dos goles que han marcado Son imparables Pase Con Demo No puede hacer nada Y el gol inicial Que ha sido un fake Que te ha roto A ti A mí Y a tu prima La del pueblo Evidentemente Eso no lo puedes predecir Sí Si es que sí Está enchufado TRK Poco puedes hacer ahí La verdad Si ese chico Tiene magia Tiene magia Apaga y vámonos Si TRK Está en el estadio Comienza El segundo partido Armada Pase más Demo Armada 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 El Demo Seguida en la línea La bola entra Ingoldeo De Ocali 1-0 Ahí está Esa presión constante De Falcón Que al final Acaba entrando Con el último 50 Acierto ofensivo De Falcón Y Team Secret Que tendrá que cambiar Su forma de defender Solo Qué bonito es Lo del ambiente Del estadio Porque esa jugada Pasara lo que pasara Lo iban a festejar Se había salvada Lo iban a festejar Y si había gol Lo iban a festejar Y eso es lo que decíamos antes Aquí hay gente Que le gusta el Rocket League Y al final A mí me gusta el Rocket League Ha venido a disfrutar Correcto Estad Que tiene que volver A empatar un partido Van las noticias Para Team Secret Que se vuelve a poner Por detrás En el marcador Ahí está Cuidado que esta puede ser buena La segunda Bala dividido Demasiado lejos El tercer hombre De los chicos de Team Secret Lo siguen intentando Va Lo van a seguir Y lo consigue tomar Cuidado con el dribbling Lo consigue parar En la aduana Del centro del campo ¡Odiós! Y ese bompeo Cuidado que con los bompeos Puede llegar la reacción De Team Secret Está claro que Tienen que encontrar La manera de abrir la lata Y si les están parando Todos los disparos Hay que quitar efectivos De la portería rival Este RK Que le da igual Le da igual todo Este niño vuela más Que el resto ¡Oh! ¡Solvadón! ¡Solvadón! ¡El palo! ¡Dispada! ¡La salvasada! ¡Jugada peligrosísima De Falcons! Y ahora justo lo contrario Ahora había salvado Y otra vez se han celebrado A eso me refería Y a ver Está bien de jugar A los palos Pero habrá que tirar A la puerta también ¿No? Yo supongo que sí ¿No? Es DJ Palos Este chaval Sí, no le entraba A ninguna jugada A Falcons Pero igualmente Siguen teniendo la presión Sí, sí, sí Tendrá que ver Team Seke Cómo salir de ahí Porque están Absolutamente enterrados Solo Y cuidado Y cuidado que ahora sí Han llegado a campo contrario Valón Nadie para rematar Otra vez Cuidado con la contra Abre el disparo Que no ha llegado Por muy poquito Se quedó la gente Con la ilusión Se escucha el Y puedo pararlo En el frame En el que se le parte El corazón Qué maravilla Qué maravilla No paro de repetirlo Pero es Disneyland Este es Disneyland Rocket League Fútbol con patatas Qué duro va a ser Cargada Qué duro Va a ser volver a casa No me quiero ir Cosimo Con golazo Sal con el pincho Ojo que viene Se colaba Naid Le robaba la bola A su propio compañero Para sorprender al equipo rival No ha sido así Vuelo Calid O Calid O Calid Que baja El pase que es bueno Vuela Se colaba Sal No era KV1 Para despejar esa bola De momento que solamente Hay un gol en el marcador No es de todo bueno Para Team Secret Pero Oye Un poquito mejor Que el partido de antes Sí Quizá Ya están un poco más adaptados Al stage Ya están más cómodos Han visto que no pueden seguir así Si quieren pasar de esta primera ronda Pero cuidado Está muy buena solo Cuidado Cuidado Porque hablaba VK Y se calla el estadio Porque pueden pasar cositas A punto A punto ha estado de llegar El segundo de Falcón Cuidado Está buena A ver el rebote en la esquina Se tira con todo Sigue el peligro La va a jugar Ocalid El centro que no llega Así que llega Va a ser el doble Otra vez a la parte superior De la portería Cuidado con la contra No creo No Menos mal Que llegaba Falcón Con todo para salvarla Continúa el 1-0 A falta de 90 segundos Rodri 90 segundos Pueden pasar un millón de cosas Ese traje buenísimo de SAD Pero Aymar Está haciendo el cierre perfectamente Ya no se la juega el equipo de Falcón Siempre con un jugador Detrás Para defender cualquiera La individual de Team Secret Tiene que jugar más en equipo Si no No van a abrir Ha habido una buena demo Ha habido una buena demo Es SAD Salvada en la línea Le mueve el cable VK Se pone nervioso Presiona un poquito más Team Secret Al final de este partido Ya acaba el encuentro Lo tiene que buscar Team Secret como sea Ahí lo va a intentar El cuidado con el contraataque Se tiene que dar la vuelta KV1 No consigue No está consiguiendo tampoco KV1 Destacar en este partido Está SAD Tirando de las tigazos Sobre todo defensivos Pero en ataque Buena Desaparecido Esto puede ser buena A ver ese balón Esa es mala ahora El que se la lleva A campo contrario Y él la recibe Buscando la individual La va a dejar El rebote es bueno Pero, 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 pero Llegaba la defensa de Secret Que saca ese balón A campo contrario Y ya busca el contraataque Últimos 30 segundos A ver ese balón Quiere cerrar el partido Falcons No lo consigue en esta jugada Y tiene que reaccionar a Secret Balón arriba El disparo Que la pone en campo contrario Vaya clear Para ganar segunditos Para ganar presión En campo contrario Y además ha habido robo Y ha habido bombeo Lo que no hay Es una segunda unidad Que remate ese balón Pero sigue pasando el partido Tic Tac Se le acaba el tiempo Así creen El contra es buena Pero es mejor Amad Que coge ese balón Y lo temporiza Y lo baila Y lo lleva a la esquinita Y ahora lo quieren hundir Va a ser la última Buscando directamente El área rival La cambian de banda Victoria para Falcons Esa última jugada Esa última jugada que se peligraba Por nada Llegaba el tercer jugador De Sam Del equipo de Sudamérica 2 a 0 para Falcons Rodri ¿Crees que caerá el timeout? Sí 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 deberían Sí Creo que han tenido Un final de partido Un poquito mejor Pero estoy viendo Que el partido Está controlando Perfectamente Falcons Presiona un poquito Marcan un gol En este segundo partido Hemos visto A Ahmad Principalmente Coger una labor Un poquito más De Zerman Se ha quedado más atrás Y bueno Y eventualmente Se hacían una típica jugada De las que se hacen individuales Que ya tienen peligro Como esa que tenían Pero Uno de sus jugadores Se queda atrás Se quedan atrás Con calma Y no están arriesgando Y eso significa Control de partido Eso significa Verdaderos apuros Para Team Secret Para abrir la lata Y sobre todo Parcial de 4 a 0 Sí No han metido un gol No han metido gol Uy el mental Es que Bueno Ya tenemos Es que mira este timer Nos lo ponen todo en rojo Mira, mira, mira Tiempo muerto Tensión en el ambiente Rodri Le duele el cuello Al coach de Team Secret Cara seria De esa Triste Esa pausa Que hablaban un poquito Aquí los chicos De Team Secret Está aquí comunicando más Creo que es Knight Sí, es Knight Sí, es Knight Y están pues bueno Conversando un poco Mientras que la grada Poco a poco Aplaude Porque los tiempos muertos En Rock and Lee La gente no descansa La gente en Rock and Lee Hace show Y está la gente Muy metida Esto de normal En un mayor En un En un En un primer día El primer día Suele ser Mínimo Tibio Oye Porque me salen dos rayos De la espalda Porque soy un Blastoise Es por el público Joder Grande Es sagrada Te lo quito Gracias Mira Gastando todo el tiempo muerto El coach Tiene mucho que hablar En defensa En ataque Y el control total De Falcons No lo ve nada claro No lo ve nada claro El plan de Team Secret Que evidentemente Tenían que tener un plan ¿No? Bueno Y recordemos que es que son chicos De 17 años Y están en medio De una grada De 17.000 personas Rodri No es tan fácil Meterse en el partido No no Ni de coña Pero no te queda otra No te queda otra Porque ahora es todo nada Tienes que presentar La célula cariota Y me da igual Que no te lo hayas aprendido Es ahora Ahora tiene que presentar Team Secret La bola la ha perdido En este saque Esmer Usa la sideboard KV1 Le necesita a su equipo Sí TRK Que cada vez que asciende Se marca un golazo TRK ¡Oh! Pues ahí está KV1 Sí Pero defensivamente No es ahí donde le necesitan Team Secret Que también Porque tiene un rival Muy muy difícil Ofensivamente Así que Bueno Tiene que crecer un poquito Team Secret En campo control Y cuidado con ese flip ¡Magia! Es que es un mago ¿Dónde está la pelotita? ¡Aquí! Tu portería Pone el 1-0 Y otra vez Es que va Va, va, vamos Va solo Es un trilero VK Y ahí lo veíamos El tiro directo De su pase De Ocali Tiro de TRK Es que este chaval No falla nada Si no le countereas Te comes todos los goles A ese tiene que hacerle Pre-jambumpeo Pre-jambumpeo Ese no puede jugar Si juega Tu equipo Se va a tomar por saco A ver si Team Secret Lo tiene en cuenta Pero es que Falcons Va con todo Fake de TRK TRK Con el pase Perfecto Cosico el segundo Si no los marca él Va asistiendo Si porque al final Acumula muchos defensas Pendientes de él Y se generan esos espacios ¿No? Esta vez Aún quedaba un recurso defensivo A los chicos de Team Secret Pero da la sensación De que Oh Dios Ni time out Ni nada O sea es que no puedes Hacer nada contra esto Están muy enchufados Los chicos de Falcons TRK anda suelto Esa pass play Que venía otra vez De los mismos chicos De Ocali a TRK De TRK a Ocali Todo el rato Moviendo la pelota 2 a 0 Dos jugadores Dominando el terreno de juego Como lo está viendo Rostrid ¡Ay! Kickoff! ¡No! Primer gol De Kickoff Esto está feo Marcan dos goles Jugada ensayada Para terminar de destrozar Al equipo rival Team Secret pide una pausa Y te caen tres goles Pedid otra Y sale peor Y sale peor ¡Eh! La han pedido La han pedido ¿Cómo? Pausa Pausa técnica Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ay, 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 ay No me creo que haya dicho Pedir otra Y ahí una pausa técnica Que habla, pasan cosas Veo el futuro, lo siento por el spoiler A toda la gente que esté desde casa El guionista A ver, mira, lo bueno es que podemos ver Quién tiene problemas desde aquí, Rodri Sí, están revisando El bueno del general al ordenador De esa hada Se quita los cascos por la quinta vez No los quiere Se lo ponía muy a presión, Rodri Claro, es que el general se lo ha metido El toro en la oreja Ha hecho el general Que pierda el equipo No, lo ha hecho Terrega Totalmente A ver, 7-0 Y tres goles En el último minuto Bueno, lo vamos a ver Esa pausa técnica que la pueden pedir Los coaches, los jugadores En cuanto notan que hay algún tipo de problema técnico Que el mando no funciona Por la cara que están poniendo Es posible Tienen que revisarlo Tienen que verlo con el VAR Si el problema ha sido antes del kickoff En teoría Sobre todo depende Al final El problema ellos no pueden saber exactamente cuándo se da Es muy difícil saber si eso es lag o no es lag O qué es lo que pasa El problema es El gol ha sido antes o después de levantar la mano y decir Ya Es que ha sido después Porque el gol ha sucedido Claro, seguramente sí Porque no creo que haya sido justo que hayan levantado después del gol Es raro También te digo Si en el kickoff Es que no me ha dado tiempo a verlo porque estábamos cantando Si había un coche AFK Eso verde con ASA Una olla Exactamente Puede ser que Sin duda Después del kickoff Se haya dado cuenta que tiene un problema Y después del kickoff Haya dicho alto Pero que es que diga yo Pedí detrás pausa Pum Pausa Pausa técnica Es que nos iba a dar algo Porque nunca pide un millón de euros este chico Porque es humilde Que humilde Correcto Bueno Yo velo por los dos equipos Pues Pausito para descansar un poco Y vernos las caras Miramos para adelante Y vemos a tanta gente Disfrutando de Rocket League Han venido en la pausa Saludando a unos chavalitos de España Un abrazo desde aquí Intentaremos hacer una quedadita En uno de estos días Con todos los que se han desplazado A esta maravillosa Dusseldorf Si, estaría muy bien la verdad De hecho Estad atentos al Twitter de Rodri Que por allí comunicará todo Eso es Y pues nada Un día Que tengamos tiempo un poquito antes ¿No? Eso es Pues nos vemos un poco Una horita antes No tomamos una cervecita Un perrito caliente Uy, si, si, si Quedamos ahí en el parque Está un poco lejos Te ha gustado mucho el parque Es que está chulo Hoy Solo un turno más Mientras Lorena y yo currábamos Para montar este directo espectacular Y que todos lo vieseis Ha dicho Yo Me voy al parque Me voy a meditar ¿Tú te crees? Nada más es un parque Que tiene un camino Larguísimo Yo me he parado a mitad Y me he dado vueltas Porque si no ya no llega O sea Llegaba Podrías haberte perdido en el parque Y no venir a cacer Ha habido varios cruces Que si yo no me hubiera enterado De por donde iba Cuidado, eh Cuidado que no hubiera estado Dando vueltas en ciclos Y de ahí no salga, eh Que hubiera llamado Sí, sí De hecho Solo estaba meditando en el parque Yo en la cama Cada uno medita donde quiere Para estar preparado Para el primer día A puertas abiertas De los mundiales de Rocket League Pues sí Y están poniendo Esos planitos largos Tiene pinta Que esto puede empezar En breve Ya se ha ido La asistencia técnica Ya están dentro Ya Va a saltar El kickoff El general que ha huido Precipitadamente Del lugar del crimen 2 a 0 3 a 0 Rápido, rápido Yo creo que no va a haber gol Yo creo que no 3 a 0 Si han pedido tan rápido Esa pausa Yo creo que no Ya, pero yo elijo creer Bueno Sé que no Pero elijo creer Y yo también elijo creer Lo puedo mirar ahí Yo creo que A ver Me falta un Por uno y medio De tu Y lo veo Lo tenemos Yo creo que son dos Nada, los tienen Va a reanudarse De un kickoff Y los tienen ahí Pero pausados Están esperando a los admins A que decían todo Ya sabemos como funcionan aquí Los servidores De los mundiales de Rocket League Cuando el admin diga Preparados Pum De vuelta al juego Pero ya los veis Concentradísimos ¿Cómo se llama el chico Junto a Rostry Y VK? Leonardo DiCaprio Casi Más le gustaría Leonardo DiCaprio Pues la verdad que sí El bueno de Solo un turno más Seguro que estaba Aburridísimo en su casa Y yo aquí No, pero coño Que estaba preguntando Porque hay gente Que no conoce Con todo el gol Con todo el gol Elegí creer Pues solo un turno Más que acierta Y ojo Cuidado Ojo que entra el cuarto No hacía falta No, por favor Por para Cuidado Detente, te recapa Perfecto Cali Open, 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 open 4-0-3-27 Son dos chicos seguidos Con la pausa en medio Correcto Pero tres goles seguidos Correcto Duro En medio minuto Nos preguntan la gente derecha Si pueden hacer forfait ¿Pueden hacer forfait En una presencial del mundo? No, la respuesta es que no Y tampoco en un regional Ni en una mayor Está en las normas En las reglas de rugby ¿Pueden levantarse e irse ahora? Bueno Nadie creo que A ver Ahora en diez minutos Que más da Está feísimo eso Está feísimo eso Pero que duro Esa triple gol Que marcaba Y Falcons En los kick-off Y que team Sé que tendrá que levantarse De una situación Muy dolorosa Después de una pausa táctica Y una técnica Como te cierran este partido En match point Te digo que ya no le quedan pausas De verdad Ya han tirado la de Me han hecho falta Y ya Y la otra Así que lo que tengan que hablar Será ¡Eso es bueno! La mandó La mandó fuera La mandó al cielo Jugada La jugada más clara Que ha tenido Sikre En este partido Sí Y ni ahora sí Consiguen el primer golito En esta serie Cuidado Que a presión Tampoco va a poder ser A ver Es KV1 Ahora hay que buscar la presión Pero sale bien ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No me lo puedo creer Esta maldito team secret Es uno de esos días ¿No habéis tenido ese día? Sí Que te levantas Te das con el dedo meñique En la cama ¿Cómo? Empieza a llover Y no tienes paraguas Había examen Y no te acuerdas Buscas ranked Y la pierdes Te compras un perrito caliente Y te manchas Ese es uno de esos días Y es el que está teniendo Team secret sin duda Y ahora dominando de nuevo Falcons con las contras Ni a mí Que soy un analista Se me ocurre Cómo levantar al menos Este partido En esta situación A ver Es que podías pensar Buah Entre la pospa técnica Y el timeout Enfrías a TRK Sí claro Es que no hace falta Mira qué frío está Mira qué frío está Está fresquísimo Es un pescadito Qué locura TRK Oye Como TRK mantenga Este nivel En estos mundiales Qué va a pasar Cuidado con Falcons Que puede ser una de esas sorpresas Que yo creo que van a llegar Cuidado con el pinch A ver el centro Qué buen pase Es muy bueno Ahora el despeje de KV1 Buscan la contra team Se cree Es buena Es buena Llegó, 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 llegó Llegó el golito brasileiro Tenía que entrar Para recortar desventaja 1-21 No creo No, es complicado No, no, no No, es meme No creo Han tardado 14 minutos En margar No creo que metan tres Es el primer gol El primer gol Sí, sí, sí En 14 minutes Qué duro lo estoy viendo Pero bueno Al menos ya tienen el gol Sí, sí, sí Ya han abierto la portería A nivel mental Les tiene que venir muy bien KV1 Que se tiene arriba Con ese gol Se va hacia atrás Presiona Falcons Ocalib Jugando prácticamente Defensor de Team Secret Como presiona Ocalib Un minutito Tiene Turbo Sad Llegantes a la bola Aerial de Sad La prolonga como puede KV1 Que se cuela El disparo de KV1 No Con poco peligro Presión tímida De Team Secret Sale ahora Falcons Sí, está acabando este partido Que ya está visto Para la sentencia Veremos Si tenemos alguna sorpresa Y esto Yo que iba A contar la narrativa De que Me da la sensación Cuidado Que Falcons Se ha bajado un poquito El ritmo Pues ahora ha dicho Que se vuelven a meter Y que no quieren darle Ni siquiera Un huequecito Un quebrajo Un resquicio Para los chicos De Team Secret Que este partido Ya lo han perdido Pero aún podrían hacer Un reverse sweep Bueno, hemos visto Reverse sweep En este mundial VK De Falcons De hecho Se lo hacía A sus compañeros De región A Twisted Mines Pero esto que se acaba Y la grada Ya lo canta 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 Mira la bola Ahora sí Tercer partido para Falcons Total Domination De la región de Mena Y ahí lo hemos visto Ese tercer partido, ese match point Para el segundo clasificado El segundo seed de Mena Que se clasificaba por esa wildcard Y ahora está aquí el primer día En el loser bracket del group stage Que no perdona ni una Y ahora van a tener Cuatro bolas de match point Raro será que no se lleven esto Muy difícil Pero no entre equipos No, no, no Puede haber un cambio En un partido igualado Puede haber un cambio de dinámica Pero esto Es que con suerte Pelean el partido Nos preguntaban por el chat Que de qué región es Falcons Es de Arabia Saudí Oriente Medio Oriente Medio Todos esos jugadores Que vienen de dicha región Y los decibelios Y los decibelios Vamos a escuchar Al estadio gritar 104 No está mal, ¿no? 104 No colabora La Blue World ¿Cuál es el récord? El récord lo tienen en San Diego Los señores de San Diego El mayor que había 3.000 y 4.000 personas Aquí con 17.000 Te digo yo que batimos el récord Te digo yo ¿Sabéis que son 100 decibelios? No quiero saberlo Un tractor pequeño ¿Ah? A medio metro Este dato me lo invento Vamos con el partido número 4 Mi abuelo tiene un tractor ¿Sí? ¿Pequeño? Ese no me lo he inventado ¿Y es pequeño o grande? Sí, es chiquitito Lo justo Para el terrenito, ¿no? Lo justo para decir que es un tractor Se quita la mucha, niño Más bien una carreta, ¿no? Bueno, para unos pequeños Para otros grandes Bueno, o sea El tamaño Es relativo, VK Totalmente Pero el tamaño Y la distancia Que tienen todos los equipos No lo es tanto No No, no lo es para nada Aplauden el público El partido que lleva ya casi un minutito Presiona Team Secret ¡Gol! ¡Llegó la noche! ¡Gol! ¡Denay! Ahí lo tenemos Como decía la canción Ya voló la noche Me la acabo de inventar ¿No era así? Ya voló la noche Pero hacía falta Porque volaba el jugador de Team Secret Ya sé que ahora cayó Pero aquí el voló Empieza ganando El primer partido Que se empieza Del lado de Sam Vamos a ver si lo pueden aguantar Los chicos Que tienen una muy buena defensa Tal vez esto es lo que necesitan Empezar ganando Sí, a ver Es uno de sus factores ¿No? Al final Lo han dicho En la previa Nuestra defensa es mejor Bueno No es mejor que mi ataque ¿No? Pero ahora Mi defensa es mejor Veremos si lo consigue Consolidar Team Secret Pero Recordemos que está El demonio El robot El mago De TRK Intentando ponerle empate Cuidado Cuidado ahora Es Amat El que la juega Individual Pase No Individual Colazo ¿Quién ha programado Los cerebros De estos niños VK? Pues no lo sé Pero ahora vuelve la presión De Falcons Que en cualquier momento Puede haber un susto Ya sabemos como son Estas dos regiones Que a la mínima Que hay un espacio No lo perdonan Cuidado esa demo Esa demo Que era intencionada Se lanzaba TRK Con todo Tenía que salir Knight Que parece que ha despertado También el equipo Team Secret Lo necesitan Team Secret Necesita todos sus efectivos TRK Pase Okkali Que la controla Como la duerme Perfectamente Okkali Además que está bien colocado Se lanzaba la demo Agba que va A destruir a Sada No lo consigue Contra Parting Secret La saca Okkali Que se lleva la demo Así que Pone el balón bien lejos Para volverse a estructurar El redirecimiento llega A ver a ver Este balón Lo va a buscar Okkali Se la lleva a la esquina Porque le bloquearon el camino Cuidado con esa demo A ver a ver A ver Porque está Kv1 Solito en portería Ahora sí responde a su compañero El centro de TRK No es bueno Cuidado con la contra Y a punto estuvo De llegar El segundo Du Conjunto Brasileiro No termina de cerrar Este partido Pero por lo menos Lo ha consolidado el godito Desde luego Que lo ha consolidado Aykis es peligroso Solo solvaba Kv1 Saque la controla No tiene turbo No le hace falta Un poquito de fe Que hay un poquito de samba Un poquito de Brasile Como bien decía Solo Que fácil Le salen Los free resets Al equipo de Falcons Kv1 Patadón a seguir Kv1 Con reset No, no tiene reset Tiene aérea Saad Presiona La Levy en TRK Okkali se lanza Bola en la medianía No la dejan caer No Y yo creo que Terreno aéreo Es más de Falcons Que de Secret VK Estoy de acuerdo Y hay que tener mucho cuidado Aunque sí que es verdad Que la Team Secret Domina un poquito más El centro del campo Cuidado con una contra Que es muy ofensivo Es muy útil El equipo de Falcons En el campo naranja Solo Sí, de momento Lo está sabiendo Contener Team Secret Pero está jugando Con Sí, sí Es que es a lo que Tienen que jugar Van por delante Han hecho lo difícil Ahora solo Tienen que no recibir gol Que no es para nada Tarea fácil A punto de estado De anticiparse a su defensor El pase puede ser bueno No Porque estaba demasiado lejos De la acción Ahora sí No, la va Le ha encantado el mía Le han dicho Mía Es para mí ¿Dónde vas? Déjame que voy de cara El balón ahora Del bueno de TRK El rediret Y a punto de estado De llegar el empate A uno Resiste Team Secret Último minuto A ver ese balón Buena el clear de Knight Que quiere llevarlo A campo contrario El corte es bueno A la esquina ahora De recaje por el pase ¡No! Le adivinaron las intenciones Continúa el 0-1 Continúa Team Secret Ganando A falta de 40 segundos Rosli Presiona Knight De hace un poquito De hecho a lo defensor Cali que está castigando A la esquina de rival La bola que se va ahora Para el campo azulito Acmar Pase atrás Vino hasta donde sube Sado el pase ¡Qué buenísimo! TRK TRK 50-50 positivo Que la vuela Knight Se la come un poquito Ojo que se ha lanzado Con todo el jugador De Team Secret Quieren defender el campo rival No quieren que la bola Se acerque a su portería TRK Que vuela Se va a acercar a su compañero El 50-50 Que es bueno Casi marca de pincho Este tío Está completamente desnudo Cabe uno Durmiendo el partido Gana 50-50 Solo 8 segundos La va a tener La última Falcos Ocalis Que va a meter un pepo Madre mía Que chapa Lo he hecho el jugador De Team Secret Cabe uno La bola no ha caído Cuidado Esto puede ser maravilloso Además con el pase Además con el pase Se va al suelo Se va al suelo Cuidado que Team Secret Le mete su primer partido Y esto no está para nada acabado Rodri solo Esa defensa De Team Secret Que veíamos Que duerme Hasta un Falcons Con lo agresivo Que es la región De Mena Y más en específico Este equipo Que no podían abrir Y el marcador Hablas de dormir Por eso todo el mundo Se está pidiendo un café Nocha Es el momento del café Es el momento Spam de café No es mal plan La verdad 1-0 Importante El 1-0 A favor de Team Secret Porque han demostrado Que si quieren que no se juegue No se juega Y mira que TRK Lo he intentado De todas las formas Pero han conseguido Sobrevivir Y apagar al bot Cuidado Que a nivel presencial Si no cierran Los partidos Se te atragantan Se te va haciendo bola Te rayas Me rayo Me rayo No rayamos Eso me rayo No Pero ese es Totalmente cierto Esas cositas Que uy No cierro el partido No cierro el partido Todo lo emocional Ahí se siente Mucho más Y eso es cierto Totalmente Rodri Ya están Cantando aquí la gente Creo que una cuenta atrás Pero creo que Puede ser Que haya sido Timeout De Falcons No están haciendo La cuenta atrás Solo están gritando Por gritar Pero digo Esto ha sido timeout Es que no me he fijado No ha sido timeout Ha sido pausa Estándar solo Vamos con el partido Número 5 De Tarafa Al concerrarlo Lo veremos Porque Que empieza atacando Sting Secret Balón arriba Este despeje de Amar Que les da un poquito De paz En esta primera jugada Con que insiste Sting Secret En no dejarles salir En no dejarles crecer En este inicio de partido Cuidado Que esto puede ser buena Ocali Que recibe a la perfección La banda del lateral Y cuidado Que insiste ahora El conjunto De Team Secret Los brasileños Que han empezado Muy conectados Este primer partido Y Falcons Que da la sensación Que les deja tener Ese protagonismo Ojo Que eso casi entra Pequeñas estrategias O a lo mejor Que simplemente Está subiendo La velocidad Del nivel Team Secret Controla Ocali No tiene turbo Ahora no tiene vida Se lanzaba Con todo TRK Vengar a su colega Prejam de TRK Ahí que mal ha pillado Contra rueda Ocali que la vuela bien Ocali con el 50-50 Sube el equipo De Team Secret Peloteo Inicial VK Ahí está Estamos viendo Un poco más presionada Por parte del equipo De Sam Team Secret Que está intentando Forzar más aéreas Como estáis dando Viendo ahora mismo En el partido Está intentando Pelotear más por arriba Porque parece que En el antiguo partido Oler funcionó Pero no olvidemos Lo bueno es que son Falcons en el aire Y ahí lo vemos solo Y a dobleados de RK Que quería darle Dar razón a la UDK Insta razón Pero también juega Team Secret Que sabe defender Y que ha puesto La directa Ha puesto esa quinta marcha Que esperábamos A lo mejor llega tarde Lo veremos Porque un River City Sería épico Para el conjunto brasileño Cuidado Este balón es peligroso Falcons Que quiere el primer golito Y cuidado Que con esas contras Puede ser La sentencia Porque como te metes Primero Team Secret Se te va a complicar La serie Esta puede ser buena No hay doble En la segunda Reba El contraataque Que lo detiene Ahora Creo que era el Knife Que jugaba ese balón El Rediret El pase Roos Y para dentro Falcons Que pone el primer golazo De este partido Vaya Team Play Que acabamos de ver Y Rodry Llevo diciendo desde hace dos partidos Ocalit-TRK, TRK-Ocalit En este caso, Ocalit-TRK, TRK-Ocalit Y ese primer gol que suma Falcons Muy importante para este partido Parece que llevan 10 años jugando Estos dos tíos que tienen una sinergia perfecta 1-0 para Falcons Y así creen que va a tener que arriesgar más Despegue de TRK Cuidado que se le van ahí un poquito a la defensa Knight que se la dejaba Su compañero que se la dejaba a Knight Desado volando, cerquita a Knight Se le queda demasiado atrás a Knight Renuncia a la bola Cuidado que si renuncia a la bola la tiene Falcons TRK pase bueno aquí en Al de Siempre Ocalit Asomando el morrito Mitad de partido Se desinfla Team Secret Sí, sí, le ha durado poco ese ímpetu Después de la victoria Pero bueno, aún está un golito Aún puede volverse a meter el partido Así que es verdad que ahora mismo el que está jugando es Falcons ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere el segundo? A ver este balón Lo van a intentar centrar Puede ser bueno No llega el bumpeo por muy poquito Así que la consigue salvar Se cree que la lleva a campo contrario A la esquinita Hay bumpeo Se olvidaron del balón, Rodri Pasa muchas veces que como están haciendo tanto pre-jump, pre-dip y demás La bola se queda en el medio y no va nadie Alba con el tiro Le pega el palo No hay que matar al jugador de Falcons La bola con todo sal que tiene Dabble Llega algo forzado El jugador de Falcons Que bien defienden Él la va por el equipo De la región de Mena Cabe menos tiempo Va con todo No hay Detecto de molición Ocali que esperaba Sentadito Disparito Triple commit Triple commit para salvar esa bola solo Y está sufriendo ahora Falcons En estos instantes A ver ese balón Que sobrevuela su área Es TRK El que la juega Y sale rápido A ver que construye Nada, nada, nada Porque tiene muchos metros Y mucho rival Pero aún así se la lleva hasta la esquina Y vuelve a bloquear ese balón Es que no se rinde nunca A ver un cale dentro No consigue ponerla La segunda que la está esperando más Sigue en relentizar Ahora sí Se anticipa a secret A ver que construye El bumpeo que va a llegar No, por muy poquito el centro Que despejado por ese mismo jugador Que evitaba el bumpeo Ocali Que incluso la lleva a campo Ocali Quiere poner el centro No lo consigue En ese contraataque Queda muy peligroso Palón en medio Nadie va a rematar Arriba Últimos 40 segundos Falcons Que está a nada del pase A este qualifier de losers Salga Olava Ocali no le deja volar Quiere intentarlo Quiere tener la última El equipo de Team Secret Despeja Ocali no tiene la posesión Se lanzaba al pre-jam Cabe uno un poquito más tranquilo TRK jugando muy rápido Cuidado con el dab No me lo creo Que salvador se acaba de hacer SAD 18 segundos Presiona con todo Falcons Tira fake Eso puede ser gol Puede ser gol TRK Déjalo que ya está muerto Por favor Gol De Agma TRK rompía la defensa De Team Secret Ahí está Que también tiene un tercer jugador Falcons Si se llama Agma Con ese pase de TRK Que conseguiría cerrarlo 2 a 0 Para Falcons Solo Que ya casi no queda tiempo Sí Este final de partido Que va a ser la sentencia Para el conjunto brasileño Que se despide aquí De este mundial Con un ambiente Absolutamente Perfecto De Rocket League Lo celebra la gente Con golito Antmad Que pone el broche Le da la victoria A su equipo Falcons Estará luchando Por esa última oportunidad Rosli Estará en las semifinales Por esa plaza Le veremos en el día de mañana Contra Crew Contra Crew Esport Twisted Mind Contra Rule One Empieza la serie Todo o nada En esta primera ronda De Loser Allá va la bola La primera va a ser Para el equipo naranjita Rule One Y tenemos a Ruiz Haciendo El disparo rápido Quería sorprender A Twisted Mind Allá va Es el doble Justo hablábamos De los dos mejores jugadores Y las dos primeras jugadas Son para ellos Esta está clara La de la anime No la sabemos Intento de demolición No ha sido posible El partido El partido comienza Rápido Continúa la bola Presionando Rule One Intentaban poner el centro Pero no lo conseguían A la segunda Sí Pero Reacciona a la defensa De Twisted Mind Que está Defendiendo Metidito en su área Pase atrás No puede jugarla Tiene que ir atrás Coger el nitro Y jugar Desde su propia esquina Busca la dribbling Le salen al paso Así que se queda Balón dividido Cuidado con el poseo Lo tienen que Llevar al lateral Continúa Cuando ya llevamos Un minutito de partido De momento VK Típico partido De primera derrota Eso es Lo que tú dices Solo testeo Vamos a mover un poco El balón Una demo que otra Un tiro que otro Un poco de avanzar Un poco de robar nitro Pero los veo rápidos No tan taimados Como un G2 Y demás No, no Les estoy viendo Son muy lanzados Genuinamente rápidos Y de momento Que ninguno ha fallado Les veo Engrasaditos Y cuidado también Con las demos Que pueden ser Muy importantes En esta serie A ver arriba El balón Se adelanta Twisted Mind A ver el redirect Bajo palo Lo acabo de salvar Rule 1 Que evita El primer golito De la serie Respira Bueno Iba a decir El conjunto de venas Y el otro Pues se arrepiente No se lamenta De no haberse puesto Por delante Campeamos un poquito El turbo SMW Killer La bolita Se pasea Espera que la han leído bien SMW Que ha disparado Portaria Tiene que ayudar Tiene que ayudar Que se lea Que se lea Que se lea Que se lea No Han hecho La del pinball Casi entra La pelota Más sin querer Que queriendo Jugada peligrosa Que ha tenido El equipo De Twisted Minds No presiona demasiado Pero si ha tenido una Esa bola SMW 50-50 Espera Espera el bueno de Killer Buen pase a Venom Prejump Que bien lo hace Venom hacia arriba Hacia abajo Y paro directo Avisa El equipo De Rule One Con latigazos Continúa el 0-0 De momento Nadie consigue romper La igualdad En este primer partido A ver este doble No llega a la segunda A poco La tercera De marcha arriba No hay doble Porque se lo quitaron Y ahora es el contraataque De Rule One Que quiere la réplica No consigue Les dificultaron Ese contraataque Cuidado Cuidado Es un dos contra uno El pase es bueno La reacción Perfecta Para evitar que llegue El golito En la segunda Tampoco la pueden aprovechar Me está dando la sensación De que Twisted Mind Tiene más peligro En este inicio VK Si estoy de acuerdo Está Twisted Mind Atacando muchísimo más Rule One Que está un poco más Vamos a ver Que me hace Mi compañero de región Para ver que decisiones tomo Y si Ahora mismo está dominando El campo Twisted Mind Está siendo precioso Estamos viendo Un nivel altísimo En este primer partido Rewash Presiona menos Killer Que insiste por la sidebar Castiga SMW 50-50 Puede ser buena La caza Senzo Va a robar Turbo No Busca la demolición Pasa que no es positivo Mazen Salta de nuevo SMW Está a todo lado Esta demolición Que ha sido buena Killer que tiene que rotar Que ya se come el último jugador Venó que tira al fake La presión que es buena De Mazen Allá va Mazen sin Turbo Despeja Ese ataque De Rule One No serán los 2-2 ahora ¿No? Vaya solidez Ambos dos equipos Son muy sólidos Y cuidado la segunda Al lateral Está sufriendo ahora Rule One En este primer partido Dios Pero tampoco está recibiendo goles O sea Dentro de lo malo para ellos Bueno Sí Han tenido el gol también Gol 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 Presionaba el jugador De Twisted Mines Y cuando presionas bien Desde la Saibuar Sale en ese tipo de pinchos VK Estaba pena aprovechando El único spot que tenía Para hacer ese tira Falta de 35 segundos Pone por delante a su equipo Solo 1-0 para Twisted Mines Quedan 30 segundos El S va a acabar rápido el tiempo No tienen muchas oportunidades Así que tienen que armar rápido el ataque No lo deja Lo impide Twisted Mines Ahí está Ataque lento ahora De Rule One Pero esperemos que seguro No, 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 no Llega Venom Llega Venom Para decir No en mi casa Y la siguiente tampoco Ahora es SMW El que la detiene Va a ser la última A ver, a ver, a ver La salvan La va a tener una más La llevará al lateral La quiere hundir Victoria para Twisted Mines Que se lleva un contundente y sólido 1-0 Sí, y además hay algo que no teníamos en cuenta Senzo sí que tiene experiencia En previos mundiales Ah, no, lo han dicho Ah, porque estaba antes En Sandrock Gaming En Sanrock Gaming Correcto Y fijaos la edad 22, 20 y 20 años Para Twisted Mines Y los otros chicos De Rule One 16 y 18 añitos Creo que esto está afectado también Este primer partido Se han sentido quizá más cómodos Para apartar Twisted Mines Pero lo que está claro Rodri Es que ha sido Un completo control Del tercer equipo De Mena Sí ¿Tú crees que La diferencia de tener 20 años A tener 16 Te hace presentar La célula gariota Mejor? Yo creo que Al menos el primer partido La has presentado más veces La has presentado más veces Es verdad Es verdad Bueno y al final Yo creo que eso Solo va a valer un partido Que en el siguiente Sus jugadores profesionales Van a espabilizar Porque ya como persona Claro, claro Eres más adulto Es que no hablo de jugadores Hablo de seres humanos Claro Y te da más Más recorrido Pero bueno Venemos, venemos Rule One Puede dar mucho más De lo que ha dado en esta serie Bastante más Sí Bastante tibio Rule One En este primer partido Del encuentro Y muy bien Tú dices Main Que se ha quitado Los fantasmas del pasado Cuidado No se pongan 3 a 0 Bueno Es posible Vamos a ver Lo que sí que es cierto Es que Han dominado más Sí Aunque da mucha serie Aunque da mucha serie Rule One Va a pegar latigazos Estoy seguro Y esto denota La igualdad que hay En esta región Sí El primer seeding Contra el tercero No, pero si Bueno, de hecho Justo veíamos Que por un punto Ya Había sido seeding Uno Rule One Claro Es como en chamos Con Falcos Claro Entonces al final Un punto Pues estamos viendo Que el nivel Es prácticamente El mismo Ha dado comienzo Sí Este segundo partido Volaba desde el techo Se quiere golar Venon A ver El tercero No se la juega así Hace un fake perfecto El fake Solvada Que era con pincho Senzo Reset Bumpeo Disparó Killer 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 Salvando su equipo Ha tirado Se todo En los 50-50 Madre mía Que salvador Hemos visto Y cuidado Que lanza la contra La detiene A Root One A ver A ver Están tan pronto Lo van a salvar Pero tienen la oportunidad De la segunda A ver El doble No va a llegar Con peligro Se queda Antes del primer palo Así que no pueden Sorprender a esa defensa Twisted Mind Que ya está teniendo Más problemitas Para llegar A campo contrario Pero de momento Tampoco estamos viendo A ese Root One Super ofensivo Lo decíamos Va a ser muy difícil Sorprenderle A ver Esta Esta vez Es Twisted Mind El que se libra En la última instancia A ver Aunque se está complicando Con esta salida Balón por medio Cuidado Que eso siempre es peligroso Y por suerte Ahora le ha salido bien VK Como está presionando Rule One Su último player No baja No baja su campo Si ha cambiado Completamente la estrategia Por el equipo Del CD1 de Mena Al fin y al cabo No te queda otra Acabas de perder Cuidado esto Que ha sido muy agresivo Por su parte Está un poco loco El partido ahora mismo Rorty Están arriesgando Y le sale bien La bola que estaba Rebotando Nadie llegaba Salvo Killer Se adelanta Rule One Ahí lleva un poquito De error defensivo Por parte de Venom En Twisted Mines Que no lograba Despejar ese balón Se ponía un toque En el backboard Que no iba a permitir No iba a perdonar Rule One Primer gol Segundo partido Y cuidado Cuidado Porque Les puedes estar Dando oxígeno Cuidado Ahora ese centro Se quiere venir arriba Rule One Twisted Mines Que quiere poner Las tablas En el marcador A ver ese rebote Quien lo caza De momento nadie Temporiza Es Venom Se lleva al 50 Nos vamos a la esquina Donde Sento la juega Ahora Ese M7 El que la juega Desde el lateral A ver A ver Venom Y pase No creo Que le pueda salir Un doble bloque A portería Ha faltado medio milímetro Porque segundo 50 No le ha salido Que si no Teníamos aquí El clima del día Ojo al tiro 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 Venom Un disparo contundente Fake de su coleguita Recto Y a la chapa Empata el partido Ahí está Se toca al backboard Que Killer No lograba despejar En una primera instancia Y luego Venom Que con un doble toque final Cerraba Ese gol Uno a uno solo Queda a la mitad del partido Si Aunque da muchísimo encuentro Ha hecho Para mi lo difícil ¿No? Después de ponerse por detrás Empata el partido Y a punto ha estado Rui Juan De volverles a morder Ahí está el contraataque Creo que no va a ser efectivo La segunda Peligrosa Llega 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 Eso es Me estaba fijando En RW El chico de abajo Estaba más rojo Que un tomate Si te alejas del monitor Te llegan las luces De estadio Esto es impresionante La iluminación Me encanta Ese lugar Dos a uno Para Twisted Mines Que bueno A error defensivo De Rule 1 Acierto Twisted Mines Oye Algunos Alguns proplegers No van a estar acostumbrados A jugar con esas luces Que juegan la mitad A oscuras O con luz estándar Pero que de repente Te salten luces rojas Al ojo Ten cuidadito Ya veremos estadísticas De qué lado Ha ganado más partidos Que a ver si las luces rojas Son peligrosas Espérate con la lectura De Rule 1 Y Creo que estamos viendo Un partido Con bastantes alternativas Está siendo muy bonito Muchos goles Yo creo que Cuando se inhiben Estos equipos Y demás Muchas veces vemos Resultados gafas O muy pocos goles Pero en este caso Está siendo todo lo contrario Están arriesgando Que flipa ambos conjuntos Sí Sí, sí, sí La verdad Que sí Que están muy valientes Ambos los equipos No muy acertados Se cala la portería rival Pero Bueno Eso se tiene Tiene fácil Solución De normal Se suele Estabilizar la cosa Y cuando hay ocasiones Suelen llegar los goles Ahí va Es MW El que saca ese balón Que se queda dividido ¿Quién la juega? Me lo he inventado VK Me lo he inventado A ver ese balón Lo va a tratar de pelear Qué chivato, ¿eh? Cómo se gira Y se praga Ah, no, no Estaba sonriendo Ah, bueno Me lo he inventado La verdad es que no se lo he dicho Sonríe VK Sonríe la grada Venom Pero como dicen que no sonríe Tocara hacer los deberes Ambos dos equipos ¿Quién será que se lleva la victoria? Pues bueno Yo espero que Rule 1 Se alargue un poco la serie Porque después de Esa victoria como da antes Sí Me he quedado con ganas De igualdad Ahí va Jugando Twistermind Que busca el área rival No le van a dejar Killer que la quiere sacar Pero, pero Son muy pesados Los chicos de Twistermind Los revoloteados ¿Qué digo yo? Los chicos Que ponen ese balón Cuidado está atrás Nadie por ahí Buena demo No va a ser buena Porque esta demo La inhibía La ataca Twistermind El paso es bueno El remate también ¡No! La mandó a Arnia Rodri El que podía haber sido El golito de la victoria Se acaba Cuenta atrás Puede ser la última A ver el centro Menom que la pone La va a intentar rematar Nadie No cae, no cae, no cae Ahora sí que cae Nos vamos al Overtime ¿Por qué no se llaman Rulcero? Y juegan a que no caiga La bola al final Porque nada, la respetan Está feísimo Está feísimo Había sido valiente El jugador de Twistermind Creo que era, ¿no? El que la mantenía La presión es buena Sale con todo Twistermind Riguas con la demolición Alba con la contra Le devuelven Con su propia medicina Disparo directo Controla más en SMW Haciendo Shadow Defense Pepardo Patadón a seguir Espérate que se lanza La demo Killer Que es un optimista De campeonato Senzo 50-50 Espérate Redire ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Sopla! 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 ¡Y gol! ¡Soplaba el lobo! Para tirar la casa ¡Finalmente La bola Entraba ¡Gol de Masen! ¡Empata en la serie! Otra vez Un error defensivo De Venom Quiero parar de decir esto Pero no para de suceder Se ponían nerviosos Entre R Entre SMW Es que ya me confundo Entre SMW Y su compañero Venom Que despejaba de primeras No le daban la información De no te están entrando Daba un toque hacia adelante Y ya el tiro directo Que tenían Los chicos de Rule 1 Para cerrar este partido 1-1 en la serie Yo creo que antes Lo he llamado S7M O algo así O sea que Es que R.W. Sexy time Lo he llamado De los seis jugadores Tres no compran vocal Es que bueno Van a por nosotros Bueno Tú ya sabes Las juventudes Además la región de Midelis Espoca vocal Nombres cortitos Tip-tock Y a bailar VK VK ¿Dónde está la vocal? No hay vocal No hay vocal No está No sé la de la De la persona Pero ahí ese toque Ves que Me imaginas Que no era No era acertado Y ya dejaba la open Tiene que tener mucho cuidado Pero no me la defensa Porque las tres veces Despejó un balón En línea recta Que no le beneficiaba En absolutamente nada Y le dejaba un tiro directo Al equipo rival Ahí tendrán que verlo 500 puntos de S&M W Que no eran suficientes Tenemos a Senso Cree que el Toyota Camry Es el mejor coche Qué gracioso Que fue un fuck Pero 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 Es que Fan fuck Fan fuck No significado Todo gracioso No significado Todo interesante Super Es que tampoco lo es Super No es interesante No es interesante Interesante ser de Motril Ya lo dije ayer Interesante ser de Motril Interesante es tomarte Unos macarrones con tomatico Interesante es ver Este partido Número 3 Ataca con todo Ahora Twister Mines Lo va a buscar Este tercer partido Bueno Lo van a buscar Los dos equipos Para que nos vamos a engañar Pero en este caso Es Twister Mines Que presiona Cuidado que salen de la presión Ahora sí A la segunda Consiguen detener Esa salida Balón Tienen que darse la vuelta No lo consiguen Cuidado Tuyemía El pumpeo que llega Pero no hay Tacho en la pelota Se acaba de librar Twister Mines Porque esa contra Era peligrosa Balón arriba Se anticipa SMW Que no acabó En gol Pero sí Es lo suficiente Como para que Venom Solo tuviera que empujar 1-0 para Twister Mines Iban ahí al aire Para mí los dos MVP SRW9 contra SMW Se lo llevaba El chico de Twister Mines Que le dejaba Un tiro directo Que no era fácil Pero era Más o menos Viable Al chico Que tenía que reformarse Que era Venom 1-0 para Twister Mines Y si juntases A estos dos jugadores En un equipo Con TRK Ah me voy Con TRK Me voy Me voy No quiero No quiero Se rumorea Que va a haber Una pausa Medianamente larga Entre el final De este mundial Y el inicio De la siguiente temporada Cuidado Nos veamos Super rosters Como ese Sí Porque bueno Ya ha pasado Aquí en España Siempre ha pasado Que hemos pasado De rosters muy mezclados A de repente Juntarse A lo mejor Uno jugando Con unos ingleses Otro con un alemán Y un... Y luego siempre vuelven Siempre vuelven a casa Y luego se vuelven a juntar Entonces Sí que es verdad Que ellos juegan Con chicos mismos Son todos Saudis Pero Que se junten los buenos Les puede venir muy bien Porque si ya son Cuidado con ese disparo Si ya son en una región Muy poderosa Que está dejando Las cosas claras Queremos estar ahí Queremos ser Actores principales De esa batalla Cuidado Imagínate con un equipo Tom Y no va a ser Problema de dinero Porque estos tienen un poco Estos han ahorrado Por lo que sea Saben cosas A nivel económico S&MW 50 Menom Va con todo Despeje bueno Del jugador De Rule 1 Ojo con sueldo ¡Oh! Mosen En la línea Bueno, bueno, bueno Sobreviviendo De Rule 1 A los ataques De Deux Cuidado Que puede ser el segundo ¡Oh! Les ha quitado El caramelito Lo estaban ya saboreando Pero cuidado Que quieren más Siguen presionando El campo contrario Ahora la contra A ver No llega al centro Sí, sí que llega Pero nadie para rematar Al lateral Este pinch Que va a mandar el balón Al campo contrario Y vuelve a salir Twisted Mind Que quiere generar Veremos qué es lo que hace SMW con un gol en el largo El pase, no, es un disparo Estaba prevenido Para esta salvada, Rule One Continúa el 1-0, dos minutos de partido Se le acaba el tiempo a Rule One Se le acaba VK habla para ver si hacen algo Los chavales de Rule One, pero es verdad que en ataque Están proponiendo poco Sí, eso te iba a decir, que Twisted Mind va ganando Pero siguen persiguiendo la pelota Y siguen asediando al equipo rival No tiene ningún sentido Lo de estos chicos, cuidado que hay un error defensivo Que van ganando, relajad Que hay que ganar, no hay que marcar más goles Esto lo vimos el otro día, ¿quién era? El que después de marcar empezaba a arriesgar Demasiado problemas De no leer bien el partido Si vas ganando, que se arriesgue el rival Tú no bajes el ritmo, pero no te vengas Tampoco tan arriba, crack, que ya vas ganando No recuerdo dónde lo vimos Creo que era Genji En Genji, en Genji, en Genji, en Genji y Carmine, ¿correcto? Sí, Carmine 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 Carmine, ¿eh? Y por eso los vamos a ver mañana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí sí que viene el coco Bueno, da igual 1-0 en el marcador Cuando queda poco más de un minuto Se le sigue agotando el tiempo Tic-tac para Ruiz Juan Que tiene que espabilar Hay que ponerse las pilas Incar los codos Para que este partido tenga futuro Si no, se va a hacer el 2-1 para Twister Mind Esa era buena Pero también juega el rival que defiende Perfección Senzo les cazó al contragolpe 2-0 Va la Twister Mind 50 y un segundo Sube K Ahí está ese disparo de campo a campo Que entraba directamente Porque Ruiz Juan no llegaba a portería Y Killer se lanzaba un balón Que no podía conseguir ni siquiera Su 50 para ganar tiempo a su compañero 2-0 A esto es a lo que nos referíamos Con arriesgar poco Y aprovecharte Del riesgo que tiene que tomar El equipo rival Ahora se va a tener que arriesgar El 2-1 de Ruiz Juan Aún tiene tiempo Pero lo que no tiene es posesión A ver que hace El rebueno del jugador de Ruiz Juan Mazen Patadón a la izquierda La controla El jugador de Twister Mind Se queda colgando 30 segundos de Venom Va con todo Venom Venom El disparo Si tenían que lanzar Dos efectivos de Ruiz Juan Pumpeitos Entre los propios chavales De Twister Mind Ya se saben ganadores De este partido No va a colar Ni uno a Ruiz Juan Y después de esto Yo sé a qué huele No es a Palomitas No No es a Perrito Caliente Tampoco No es a Coca-Cola No ¿A qué es? Es a Time Out Es a Time Out O Coca-Cola El tercero 3 a 0 De Twister Mind Se ponen por delante En la serie Ahí está Ese último golito Para animar a la grada Para motivarlo Y para meterlos En este Veo 7 2 a 1 Para Twister Mind Seguramente sí Rodri tiene razón Seguramente caiga esa Pausa táctica Sobre todo Ya no solo por el 2 a 1 Que lo hemos visto Muy habitual En la Wild Card Y demás Sino que Te acaban de meter Un 3 a 0 No marcas No generas Cuando propones Para remontar Te marcan otro Esto es un tiempo muerto De manual Sí Lo veremos ahora En líneas generales Han tenido Un poquito El segundo partido ¿Sí? No mucho más Tampoco es justo Bueno es un 2 a 1 Yo creo que es el marcado justo Para esta serie Porque un 3 a 0 Sería demasiado castigo Para Twister Mind No 3 a 0 No creo Han tenido sus momentos El bueno de El bueno de SMW Que era el MVP De este partido Algo desaparecidos Los jugadores De Rule 1 En ataque Ahí está Este planito Ya sabéis que significa No creo Dímelo O no No creo Segunda vez que vamos a ver Que no se utiliza el timeout En el segundo partido Después de perder Yo creo que si es tiempo muerto Pero no han puesto grafismo Yo correcto Porque los veo Los entrenadores Y han puesto la música De tiempo muerto En actitudes ¿Qué pasa? Y todo en rojo Oye muy mal Muy mal Nosotros aquí Realización perfecta Medio insuficiente Lorena Estaba echando una pequeña cabezada Mientras nosotros Estaba haciendo una entrevista Ahora a Snasky Ah Coach de Oxygen Yo digo un fan Vamos a escucharla Está haciendo coaching En directo No me lo creo Me encanta este formato Snasky Coach de Oxygen Está haciendo coaching ¿Qué harías? Lo típicamente ¿Qué harías si fueras? Tal ¿Sabes qué estoy viendo? ¿Qué estás viendo? Que va a haber un clip En el cual nos apoyemos Los tres y nos caigamos Es que Yo estoy Cada vez que me apoyo Yo me apoyo invertido Hacia Hacia Yo hago así Yo no No creo que nos vayamos A caer hacia atrás Cuando CRR Le marque el cuarto gol A Carmine No, no Porque esto lo tiro Por la ventana Me lo llevo a casa Empieza el partido Número cuatro Empieza Este enfrentamiento Menuda salvada El partido que empieza Loquísimo Va contra dos Rule one La pausa Táctica El equipo de la región De Mena El vuelo que es bueno El disparo El tiro El tiro La salva en la línea Salvada, salvada, salvada Salvada Casi que el primero de Rule one A puntito Ha estado de llegar Después de ese timeout Cuidado ahora Porque es Twistermind El que ataca El 50 Que lo iguala Todo al lateral A ver quién se lleva Esta es Venom El que la pone Busca el centro Uy 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 Cajoneta ahí De los chicos De Twistermind Que no quieren arriesgar Vamos por delante De la serie Y saben que Que cerca Si llega Ha contactado Traerle la velocidad Era imparable Como lo está viendo VK Pues un poquito De pelote de nuevo Parece que después De esta pausa tática Hemos vuelto Al game one Del VO7 Si que es verdad Que aquí VK VK Pepardo Para que hablo Masen Que has hecho Que peparro Del jugador De Rule one Se adelanta El equipo Naranjita Justo te lo iba a decir Pero me han cortado Con el gol Que estaba atacando Más Rule one Y que podía surgir Esa jugada final Y cuidado Que el kickoff Que no le beneficia Para nada A Twistermind Y bueno Golito importante Para Rub one Es porque Se les podía Cuidado Tienen que reaccionar Ahí en defensa No hay segunda Y ahora tendrá que dar Un pasito adelante De Twistermind Que lo veo Un poquito Cagonetti En este inicio De partido Cagoneta Hasta VK Que sonríe Porque ha visto Que puedo atacarle En cualquier momento Que no es arandeo Se sonríe Con miedo Guasica El primero De Twistermind ¿Ha tenido ahí peligro? Si Cuidado con la contra Que puede ser Bumpeo No Demasiado lejos Tuvo espacio La defensa De Twistermind Para defenderla Y hasta Cae el balón Al campo contrario La quiere meter Rule one Cuidado con ese Bumpeo Que puede ser bueno El toque CMW Para salvar La situación Insiste Rule one Que quiere el segundo Que quiere ampliar La ventaja A la contra No No les vas a pillar Double commit Double commit Pinch Muy raro Double commit Pinch Ambas Double commit Pinch Porque no hay Pinch sin double commit Claro Un pincho es ser double commit Pero creo que no ha sido Al herede Creo que ha sido sin querer Estoy seguro Hay muchos pins Que simplemente salen Y además Cada vez se juegan Más cerquita Los jugadores Entre sí Juegan a futbol Sala Rocket League Que lo llamo yo Y ya estamos Por la mitad del partido Rewas Presiona No tiene turbo Como ninguno De los dos jugadores Quiere darle el último A la bola Va con todo Mazen Que va a robar El nitro Le matan a su compañero Que estaba expectante Al pase Es el muy doble Con turbo Venom Que hace la del voleibol No le da ninguno No le da ninguno De los jugadores Partido ahora Más tímido En ataque Rewas No quiere arriesgarse Se coloca bien Twisted Mines Que puede salir Puede efectuar Tacha A ver que la vuela Esa es positiva Sinzo Rewas Bien colocado Se duerme el partido Cuidado Cuidado Con este balón Colgadito Así SMW Que la saca Y lo que estaba pensando Poquitos goles Pese a que se conoce mucho O sea Es decir Incluso Conociéndose mucho Y sabiendo Siendo difícil Sorprenderse Creo que está viendo Pocos goles En esta serie Sí Sí Yo creo que Bueno 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 Casi Que el primero Porque tú lo pedías Solo Pero llevas razón Yo creo que esto Debería haber sido Un poco más Si los dos equipos Se fuera presionado A tope Pues como el 2-1 Bueno Hemos visto un 3-2 Me parece Hemos visto un partido De más goles Pero sí Lo cierto Pocos goles Pero porque se conocen mucho Ya lo decíamos antes Que cuando juegan entre regiones Buen tiro Buen tiro Buen tiro Buen tiro Lo salva Lo salva Killer Evita que le caiga El primero Rewas La deja en el medio del campo Un minuto Para que termine El redirete Ni siquiera la cámara Sabe hacia dónde iba esa bola Y cuidado ahora Con este ataque frontal No llega el bombeo Del lateral Por muy poquito Así que sigue resistiendo Twisted Mind Que le tiene que dar la vuelta A la situación Que lo tiene que inclinar Para el otro lado Pero cuidado Oh Rule one Que acaba de perdonar Por enésima vez En este partido A Twisted Mind Cuidado Cuidadito Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Llega el segundo Que a falta de 32 segundos Puede ser La clave de este partido Para irnos al quinto partido En situación de veo tres Amplía la ventaja Rule one Sí Al final El equipo que ha pedido La pausa táctica Que aunque no la veíamos En grafismo Ha sucedido Y cuando pides una pausa Y el siguiente partido Es 0-2 No te marcan goles Tú marcas dos VK Eso quiere decir Que has hecho las cosas bien Sí Y bueno Ahí veíamos Que intentaba bombear No un jugador Sino dos jugadores De Twisted Mind A Rewas Pero no les funcionaba Y ese último 50 Que lo hacía perfecto Para cerrar El gol De una manera muy bonita Tres contra uno Se lo hizo el tío Solo se lo guisó Y solo se lo comió Siete segundos solo Que acaba este partido ¿Qué te has guisado solo? ¡Oh! ¡Un golito! ¡Un golito de Rule one! Las echaban preparados Fuego lento Para acabar con estos últimos segundos Protocolarios Porque la victoria ya era De Rule one Sí o sí Que va a empatar la Serie 2 Y ahora supongo Que veremos a time out Dicen ahí En Wikipedia no sale Así que creo que no lo han pedido Es que en Wikipedia Deben tener la misma duda Que nosotros Pero pensad que ha habido Una entrevista entre medias Sí, no Pide una pausa Uno más uno son dos hermano Sí, ha sido una pausa táctica Al 99% Rostri Y ahora veremos Si sucede la segunda Pero bueno Dos a dos Tampoco hay nada perdido Para ninguno de los dos equipos No Ha empezado ganando uno Luego la ha empatado el otro Ha vuelto a ganar el primero La ha vuelto a empatar el otro Esto sigue estando súper igualado Y aún queda la mitad de la Serie ¡Ay! Que aún queda la mitad Bueno, se ha convertido En un mejor de tres Sí, sí, y va a ser un séptimo A este paso Vamos Cuidado Se conocen mucho Más igualado Claro será que gana el mismo partido El mismo equipo dos partidos Mira, me alegro De que no se nos vea Ahora, ahora se nos verá Es decir, va a cambiar Lorena La batería Me alegro Mejor que pase ahora Hombre, sí Joder, además es que timing De puta madre Timing para nosotros también ¿Nos podemos desnudar ahora? No se nos ve Yo ya A ver, la gente no lo ve Pero de cintura para abajo Me he visto, me he visto Que ya está acabando Lorena Pues, ya no sé qué está diciendo Ah, sí Que lo bueno Es que queremos partidos igualados Y es verdad que el enfrentamiento anterior No ha sido todo lo igualado Que nosotros no esperábamos De todas formas A esta serie Le falta No sé cómo decirlo Le falta picante Sí Lo estoy viendo muy Bueno, sí Quizá no hay Al cien por ciento El nivel de ambos equipos Bueno, es que se conocen Y se counterean Solo Ya ¿La pago en lanciando? Es muy complicado Es muy complicado Que no sea así Porque se conocen mucho Lleva mucho tiempo jugando Primero le mete un tercero Twisted Mines Ahora después de la pausa táctica Ahora estamos de vuelta Pero estamos desenfocados Pero ya Ahora nos enfocaremos No pasa nada Que lo que estaba diciendo Primero Twisted Mines Le mete un tercero a Rule One Luego Rule One Le mete un tercero a Twisted Mines Después de la pausa táctica Y bueno Al fin y al cabo A ver Ahí estamos de vuelta Más o menos ¿Cómo lo ves? Eh Eh Peor Mejor Peor Ahí Ahí Perfecto Eh Me ha suelto Qué guapos somos La verdad es que sí Tan guapos que destruimos la cámara ¿Qué os parece? Bueno en mi caso Creo que había gente que lo prefiere desenfocado Pero bueno Sigamos con el partido de la serie Que está súper emocionante Recordamos Recapitulamos Que con esas pausas siempre Nos volvemos locos Es verdad Estamos En la primera ronda del loser Eso es De la fase de grupos Eso es Tercer partido Correcto Duelo de Mena Sí Rule One Contra Twisted Mines ¿Y el que pierda? Al Carré ¿Y el que gane? Al Ochar Contra Space Madre Contra Space Station Gaming El que gane de hoy Lo veremos mañana Complicado es que pase Game 5 Y el siguiente que se enfrenta a quedó Lo tiene fácil Lo tiene fácil Es sencillo Así para Mois Cuidado con Mois Bueno Luego hablamos Luego hablamos del siguiente partido Porque ese es el postre Del día de hoy Comienza ese Enfrentamiento número 5 En el oasis De Dead Die Canyon Mapita Donde creció la vegetación Donde crecieron las ilusiones De muchos jugadores Como Killer Quería bumpear a Senzo Controla Masen Se lleva por la banda Que rápido Masen Sube y baja Como un tío vivo Ahora sube Rewas Esa es buena Esa es buena Esa es buena Venom que sale con todo Las demoliciones Que se fue En ese peligro A Senzo con el disparo Se esfuerza al máximo Para sacar la pelotita Sí Y cuidado ese pin Na 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 Estaba Estaba ready Para la acción For the rumble Ready for the rumble For Ruben And the rumble Sobre todo para el rumble The rumble and the rumble Bueno partido Que parece el primero Parece que se está entrandeando Un poquito Que no quieren arriesgar Ninguno de los dos También se está jugando mucho Es que es un quinto partido Hay bien igualdad de condiciones Y además el primer partido Bueno hace dos partidos Ganaba 3-0 Twist of Mind Luego ganaba 3-0 Rule One Al fin y al cabo Toca equilibrar un poco Esta balanza No puede ser que Todos los goles Vayan de solo un lado Y eso es lo que estamos viendo ahora Una igualdad que hacía falta Si van a ir al último partido ¿Por qué no se lo han jugado todo el primero? Y así es más rápido Dirá tu primo en el chat de 10 años Claro Claro ¿Y por qué no juegan con bots? ¿Y cuándo juega con Plexity? Ha jugado Zen Ha jugado Zen Pues Zen Ha jugado Pero no necesitan Le veremos ¿Mañana? O pasado Le veremos mañana Mañana No, no Mañana 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 Le veremos mañana No, no Ya Pero es que mañana Mañana es súper sábado Claro Pero no sé si juegan los cuartos Pero Lorena nos ha dicho que sí Ah, sí Sí Ah, ya está No la tengo Joder El golito de Twizemain Cuidado Que están jugando Pues Enzo Que hacía muy buena presión El espeje que no era bueno del todo VK Disparó Pepo fuerte Eso es Ese flipper set de Zenzo Que le dejaba un pase perfecto a su compañero Y finalizaba en la jugada Cierto aquí por parte De los chicos de Twizemain Ofensivo 1-0 Solo Y mitad de partido Sí Importante ese golito Porque ¡Ostras! Se estaba encontrando de todo Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero Rule 1 Se está desesperando Porque acaba de decir el gol Clarísima Nos consigue poner el primero Y ya hemos oído Hemos visto lo que pasaba en los partidos anteriores ¿Eh? El que ganaba Se sentía más cómodo Y acababa ampliando la ventaja ¿Lo conseguirá Twizemain? Pues lo vamos a ver Balón que cambia de banda ¿Quién lo pelea? De un momento El conjunto de Rule 1 Que la posea No llega al centro A ver, a ver, a ver MSN Intentando Poner el centro Masen ¿Qué hace? Pues de momento molestar ¿No? ¿Cuidado? No, no, no Llega al clear Eventualmente intentan este tipo de pepos a portería Para forzar que siempre tengan a un jugador atrás Y que las presiones no sean tan eficaces Cada vez se termina más el tiempo Un minuto 49 Y se redire Descenso Que era precioso Raywas Ese saltito Del jugador de Twizemain No era capaz de conectar la bola Ya poco Presiona Twizemain Disparo directo Van a subir líneas Fitty, Fitty Que se va a quedar en campo Naranjita Disparo La salva con cierta facilidad Masen No vuela killer Y presiona Twizemain Parece que mantiene la presión Pero dispara un poco Sí, sí, sí De momento van ganando Tampoco les hace falta mucho más Último minuto y pico Que queda Este encuentro Que podría ser Ventaja para Twizemain En caso de acabar así Lo quiere evitar Ruizwan A ver el centro No hay remate Así que La tiene que llevar La banda contraria Para seguir con la presión En campo contrario Cuidado con el centro Otra vez la desveja Twizemain Que quiere sobrevivir Que quiere aguantar Estes 53 segundos Que quedan de encuentro El flick es bueno Le cortan el camino Pero el Fitty cambia de banda ¿Quién la va a jugar? Pues es el bueno Masen creo que es Masen, Masen Ni se ve El del messenger El del messenger Cuidado Cuidado Esto es gol Llega el bompeo No es suficiente La segunda Llega a poner la portería Pero cuidado con las contras Que están muy peligrosas En este partido Corren como alma Corren como alma Que les lleva el diablo SMW Empatadona a seguir Ahora Masen Nadie quiere el control De la bola 22 segunditos Enzo pasa a su compañero Que está en la báboa No creo No creo No creo Es imposible Mala contra Rulguan Rebote SMW Que no se lleva el Fitty Madre que doble Bumpeo Menuda limpiada Menuda limpiada Soy yo limpiando El domingo El baño Que locura 2 a 0 Para Twisten Mines Ahí está esa doble demo Y luego el error defensivo De Masen Que no llegaba Al último toque Último 5 segundos Twisten Mines Tenía que arregarse No le salía Y digo Rulguan Tenía que arregarse No le salía Y cierran ya El resultado De este partido Solo Pues sí Últimos segundos Para acabar Con este encuentro Balón que bota Vitoria para Twisten Mines Que se coloca Un pasito A solo un pasito De la última oportunidad Siempre me encanta Cuando ocurre algo Inesperado Que dice un chaval Echa Mis rostrillos No VK Mis rostrillos Dijiste que ganaba este Me prometisteis todos Que ganaba Rulguan 80% Que iban a Rulguan Mis rostrillos Pues Pues chaval Es el mercado amigo No creo que le vayan A volver a hacer un sweep A Twisten Mines No, no, no No, no Les rompes Les rompes la vida Y les mandas a casa A ver, les mandas a casa Pero se retiran Se retiran Les mandas al retiro Totalmente Al de Madrid Ahí veíamos el último error Defensivo De Rulguan Que bueno Ya tenían que gridear Como decía antes Realmente no es un error No nos salen las cosas Bueno, hay que tirar No queda otra Ya se acaba El partido Y 3-2 Para Twisten Mines Rostrillos ¿Crees que la gente Va a perder Están un poco desenfocados Me parece No te preocupes Estamos bien Ahí Damos un paso adelante Nosotros Somos proactivos Ahí Olé Olé Estaba más cerca Más cerca de vosotros Hola Oye Vale Empezamos ya con los Serios más en Javier Vale Las mitocondrias Las mitocondrias Que gritan Madre mía El estadio Como grita Como grita 102 decibelios Que es el máximo De momento Que ha marcado Este ISS Dome Lugar Donde se juega Al hockey sobre hielo De todas formas Cuando lo sacan En momentos Que fuerzas ha No es lo mismo Que un gol En el último segundo Mide ahora solo En el primero En el primero Lo quería meter Mazen Que adelanta Rulwan Que quiere One more game Que quiere espectáculo Que quiere emoción Y que de momento Lo tiene en sus manos Rulwan Que se adelanta Muy buena pasión Aquí de Mazen Entre Él solo entraba Por la izquierda Y él solo la marcaba Se ponía al autopase 1-0 Rodri Aún no hay nada perdido No, no, no No creo que vayamos a ver El primer Séptimo partido Aquí En presencial Con todo el mundo De pie Gritando Y contando Los segundos que quedan No creo No No, no va a suceder La gente no va a empezar A gritar Game 7 No, no, no No, no Ahora tu viste Mike gana Y ya está Dos golitos rápidos Dos puntos Dos despistes De Rulwan Y se acabó No creo Vamos a ver SMW La cuelga En campo De Rulwan Esa killer Pase Que vio Se la hace Rigua Pase Más limpiada Bompeos Demoliciones Nuevo meta Que vio Lo hace Senzo Va rapidísimo Saltalo Justo para evitar La demolicianga Menom Que la va a dejar En la esquina Esperaba el jugador De Rulwan Esta buena Quilera A su compañero Senzo Bajo palos La acaba de tener La acaba de tener Pero no es suficiente La tiene que sacar Ahora Senzo Para buscar otra vez La portería rival Cuidado con ese pase En horizontal Que podía haber sido Peligroso Bueno En realidad Error en diagonal Para que nos vamos Menuda mierda El río ¿Dónde está Van VK? Habían sido bompeados Creo que dos O incluso los tres Jugadores de Twisted Mind Pero salía ahí Algo muy raro En el grafismo Del equipo naranja 0-1 Y queda la mitad Del partido Más de la mitad Del partido Rostri Pero es que esto está Que no para A punto Ha estado de llegar El golito del empate De Twisted Mind Que la quiere sacar Esta presión puede ser buena Consigue Venom Relentizar ese ataque Insistiendo Rule 1 Aquí en el segundo ¡Oh! Fallo en el despeje Que aprovechan Para poner El 0-2 3 minutos Ya está Rivas Aparestando ese error Lo oigo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Se oye venir Uy, se oye algo ¿No viene algo? Algo viene ¿No viene algo? Algo viene No es lo gordo Lo gordo ya vino Lo gordo ya vino Lo gordo ya vino Claro, claro Lo gordo ¿Qué es lo que viene? Pues viene de la mano De lo gordo Pero ya lo veremos De la mano De lo gordo La madre que lo parió Ataca El equipo de Rule 1 No se despegue nadie Por favor De la pantalla Porque te pierdes Estos goles Gol de rotura De física 1-2 1-2 Por toda la escuadra Que entra Luego se va hacia el medio Qué bonito gol De contra De Twisted Mines 1-2 Aún no ha acabado Queda la mitad del partido Solo Veamos ¿Han hecho un Spanish kicko? Ha sido rarete ¿No? Rarete Rarete Creo que no ha sido Spanish Pero ha sido parecido Ahora ha sido El Arabian kickoff Un par solo A punto ha estado Llegar con la broma El 2-2 Que hubiera sido Un golpe para Rule 1 Fuertísimo Y aquí se lo quiere dar Senzón Consigue vencer A su par En esa defensa Así que no Hay ocasión de gol Que valga El despeje Que es bueno Para ganar metros Para pusear Para llegar a campo contrario A ver, a ver, a ver Porque nadie más Ahí es que con esta Por parte de Rule 1 Han decidido Que más vale Pájaro en mano Que ventaja en el marcador Y yo Yo me estoy relamiendo Porque se viene Ya quedan dos minutitos Es que va a pasar Va a suceder Va a haber El séptimo partido Yo creo que va a suceder Vuela Ese medio doble Que quiere callarme El hocico El disparo Que es positivo Venom al tercero Salta con todo Killer Ojo, ojo, ojo Ese triple touch Que era peligrosísimo Lo está dando todo A la twist en mais VK Sí, pero no me hagas hablar Que no quiero Mufarla Cuidado con el tiro Directo aquí de Killer Que tenía una muy buena oportunidad Con el free verset Ahora está atacando un poquito más Tweet en mais También es porque va perdiendo Está siendo más agresivo Y más arriesgado Y Rule 1 Que está un poquito más Hacia atrás ¿No? Sí, 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 está aguantando como puede Este marcador Al que le quedan Un minuto 16 segundos A ver Ese centro No llega La segunda puede ser buena El pase Nadie, nadie, nadie Para llegar a tiempo Y sorprender a esa defensa Bien Que consigue sobrevivir Y que ya busca terreno Enemigo Es Senzo Ahora es que busca el 50 La va a controlar arriba Venom A ver, a ver El 20 aéreo Valor al lateral El centro Que no va a llegar Por muy poquito El pase es bueno El remate Que no consigue llevar La portería Pero mantiene el peligro A ver el centro El disparo Valor que cae A ver, a ver El centro Que se da la vuelta Suplicando por ese balón Se lleva el bompeo Respira Rule 1 Que ya puede sacar ese balón Consigue batir La defensa rival La llevan a la esquilita A ver ese disparo A ver el Uy, uy, uy El toquecito Para batir al rival No fue suficiente Se le agota el tiempo Rosli Últimos 30 segundos En estos 30 segundos Tiene que cambiar el marcador Seguirá en el séptimo partido Va con todo El equipo de Twistermind Rule 1 Que quiere defender El campo rival La demolición Que ha sido positiva Allá va Killer Killer por el aire Killer que se va de uno Ojo se va de dos O sea Se cruzaba Mázen Metía un pepo VK Y otra vez Lo mismo Pero invertido Rosli Que estamos viendo Un partido espejo Primero Twistermind Que Rule 1 Era agresivo de más Y perdían ese partido Con ese último gol Y ahora Rule 1 Se lo devuelve Twistermind Es agresivo de más Y tienen ese gol de contra Que ya casi que cierra el partido solo Sí, ese partido Que ya está acabado Último segundo Que son protocolos Que son fiesta Para el estadio Que lo contea Que lo cuenta Para acabar Con este partido Primer game Nos vamos Al último Y definitivo Partido Qué guapo Qué guapo Ya tocaba ¿No? El tercero Ya tocaba Ya tocaba Ya tocaba Ya tocaba Porque el segundo o séptimo Va a ser mañana Y ya sabéis en qué partido One more game One more game One more game One more game ¿Es este el partido Más impredecible De toda la fase de grupos? Sí, sí, sí O sea O sea Ha ganado uno Luego ha ganado el otro Me ganan de esta manera Te gano con la misma manera Vamos 3-3 global Yo No sé quién va a ganar La verdad A ver Lorena ¿Nos pone en grande? Que es que tengo toque Voy a enfocarnos ¿Va? Vale Ponme en grande Claro, pero quítate tú No, pero yo os enfoco a vosotros Tranquilo, te voy a ir a bien Eh, hola, buenas Espera, me ponte aquí Bueno Os voy a tocar un poquito Perdón Yo estoy ya en mi sitio Más o menos Sonríe Sonríe la tecnología Ahí está Otro día más No me toques Rostri Rostri ganando Me puedes ir a ganar ese muñeco ¿Dónde te toco? ¿Dónde te toco ese streamer? Bueno Séptimo partido, señores ¿Quién gana esto? ¿Quién gana esto? A saber ¿Quién lo gana? No, no, no A saber no A saber A saber no Después de lo que ha pasado ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te mienta? Twisted Mind Se dice solo Creo que Rule One No está dando el nivel Que yo esperaba Sí, eso es cierto Y Twisted Mind Está dando el nivel Que dio Hasta lo de Falcord Bueno Por lo tanto Sí que es verdad Que a poco me mejore Rule One Se lleva este partido Y me estoy empezando a arrepentir De mi predicción No creo No creo No creo Que hayas gafado A Twisted Mind Yo voy con la magia ¿Qué has dicho? Esto es Champions League Y en Champions League Lo predecible Es impredecible Rule One Se pone por delante Ahí está Ese gol Que venía gracias A que solo decía justo eso Y todos lo sabemos Yo voy con Rule One Que no me daba tiempo A contestar Yo estoy bien Muy buen golete No, pero iba a decir Yo voy con la magia Yo voy con las suscripciones de Char ¿Qué os parece? Ole Cuidado Ojo, ojo, ojo Que se puede entrar Se puede entrar A ver quién la salvó Tenía que revivir esa bola La sacaba de dentro Casi cae El segundo gol para Rule One Ahora la bola Que es para el equipo De Rule One Es nuevo doble Buena demolición Ojo a la batería Es nuevo doble La ventaja Ojo es nuevo doble La salvaba bien El equipo De Rule One Sí De momento Después de ese golito ¡Eeeeh! ¡No, hombre, no! ¡No, por favor! ¡No, hombre, no! Salta Me encanta Porque viene el árbitro corriendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, no El árbitro no Que son los de la cámara Claro, claro Atero la fiestra Pero parecen robots Es una cosa Claro, es que llevan Menuda carrera Se ha pegado desde la cámara Ha estado muy épico Verlo desde aquí Lo habéis visto Y coge una cámara de esas Que no Pesan más de 20 kilos Madre mía ¡Qué energía! Que es el enlado De Twisted Mind Nos dicen los analistas Del chat Que no le respondía A Senzo No sabemos Sacaron el bar Van a ver Qué ha ocurrido exactamente Pero en este caso No ha sido en el gol Ha sido póstumo Y ya vimos antes Lo que pasaba Cuando se pedía la pausa Después del gol El gol seguía contando Rodri Es verdad ¿Qué están cantando solo? Rulwan Rulwan El estadio Muy Rulwan Y no Polchica sabía el motivo La verdad Simplemente Que les ha dado Hombre Yo creo que teniendo Yo creo que teniendo Yo creo que teniendo Al youtuber Con más suscriptores Como Theo De Rockle Yo creo que Algún Algún fan De Rulwan Habrá Sí Creo que No Puede ser Creo que tiene lógica ¿No Rodri? Sí Ya más ya veíamos Las votaciones 80% Para Rulwan ¿Qué? Ah ya Lo escriben Rulwan Rulwan Porque es R W9 Son unos genios Maravilloso Este Nuestro Nuestro chat Y bueno Como es el primer día Que se hace aquí En el estadio Yo creo que es por Lo que estamos viendo Los problemas técnicos Pero realmente Ha sido solo dos No son tantos Como podría haber Porque no sabéis La logística Que trae toda esta movida En la wildcard Realmente tuvimos más Ya pero dos Entre series Ya Sí que es cierto Que dos series También me dejan probado Lo dejemos bien Necesito mejorar Bueno A ver Nunca quieres que ocurran Estas cosas Eso es un hecho Pero Y que luego Esto puede pasar En cualquier momento Y no iba Antes ha sido un mando Ya Ahora No tiene por qué ser Error De la propia organización Raúl Juan Raúl Juan Raúl Juan ¿Quién es Raúl Juan? Parece un poco Raúl Juan Que es un futbolista La regla Juan La nueva regla Los jugadores Que no pueden desconcentrarse En ningún momento Suspiran los chavales Que tensión Es que además Te lo paran En el séptimo partido Claro 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 Pero ha sido el primero No se hace Está feo Ya tira Claro Ya tira Hombre claro Pero es que si pierdes Bueno Ya tiran Pues ya tiran Va A reanudarse el partido Del tercer enfrentamiento El pase positivo La saca fuerte Killers Mantienen la presión Twisted Mines Venom Patadón a seguir No se la juega Ninguno de los jugadores De Twisted Mines Es muy doble Saltito fake Senzo Con la presure Es muy doble 50-50 Senzo Se la pasa a su colega Se cruza Riguas Venom Controla la bola Mucho juego de control No se la quiere jugar nadie Pero el tiempo pasa Y esto solo favorece A Rulwan Solo Sí Que es el que más está Despolizando Con esos pases Como este Por ejemplo Cuidado Va a seguir A campo contrario No puede Acabe gol A punto Ha estado de sorprender Ese toque puede ser bueno Tiene que hacer saltar A la defensa de Twisted Mines Que ya la saca Al lateral A ver A ver Intentando ahora Cuidado con esa salida Balones Que no ha sido nada buena Y si hubieran organizado A lo mejor el ataque Esa presión Podría haber sido peligroso Va a haber pins No Va a haber control Yo creo que lo ha amagado Sí, sí Cuidado Esa es buena Ya va Riguas 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 Que se va bien Tiene que forzarse al máximo En la salvada El chico De Twisted Mines Patadón Es una doble Por delante La demo Tenía buena intención Twisted Mines Que está Arriesgándose Cada vez Un poquito más No consigue Marcar Solo No No, no No lo consiguen Y son muy malas noticias Para ellos Hace un rato Que no se encuentran Del todo Con las sensaciones En ataque Y Ahora las necesitan No estás obligado A reaccionar O morir Veremos si lo consiguen En estos dos minutos y medio Que quedan de partido Balona arriba Es que ya no sé Quién es cada uno Ese era Rauwes Riguas 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 La Riguas La Riguas La Riguas El Rauw Raúl Alejandro Uy, vaya calcercita Y el por cierto Bueno A llorar todo el mundo No vendrá No vendrá A cantarla Aquí el domingo ¿No? Sí, sí, sí Está claro Pues quedan solo Dos minutos de partido VK Pues sí Un poco de peloteo Ahora estamos viendo Entre las coñas Rodri Que un poquito Atacaba quizá más Twisted Mines Ya que van perdiendo Y Riguas También se quedaba Un pasito más atrás Ya que tienen que Estar defendiendo Ya que van ganando Pero ya sabes Cómo está Yendo este peor 7 Que en cualquier momento Marca cualquiera Ahí justo Se asomaba el jugador De Rulwan Que quería pegar El latigazo Es un doble Se la lleva bien Allá va Riguas No coloca pase Cuidado 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 La de Mo ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Providencial mantiene La diferencia mínima Porque eso habría sido El 0-2 Y bien ha sido trágico Para Twisted Mines Que ya tiene bastante Con tener que hacer un golito Se le está atragantando Porque defiende muy bien Rulwan A ver si el valor El pumpeo es bueno La continuación Ya toca la demolición Pero le sale favorable Para Rulwan Porque Twisted Mines Además ahora va a tener que crear Ponle un pase pinch ¡Disparo! Salva bien El buen jugador de Rulwan 30 segunditos Pase Que no va nadie La bola en campo Azulito ahora Y además hace en demolición Esto tiene una pinta horrible Twisted Mines Que no va a poder remontar Rulwan Que se enfrentaría Petition Gaming La bola que está En su campo Se lanza con todo ese modo doble Esta era positiva Esto está a puntito de terminar Bola En campo azul Se termina Este enfrentamiento Twisted Mines Que cae Eliminado Rulwan Que va A llevarse Este partido Ni lo celebra Ahí lo tenemos El equipo Del Cid 1 De Mena De Middle East De Oriente Medio Que se lleva A su compañero de región A Twisted Mines Al Cid 3 Bueno Está esperando Space Station ¿No? Que vamos a ver Un Rulwan Space Station Me desmayo Mañana vamos a tener Ese Rulwan Me desmayo Space Station Correcto Chaval Se van a enfrentar El equipo Querido De Europita El equipo De Mois El equipo De La Gotita Contra Face Club El cuarto Plato De La Tarde Que ya está En La Mesa Ya estamos Todos Redamiéndonos Con este Auténtico Partidazo En el que Se van a enfrentar Las dos regiones Más grandes De Rocket League Veremos Si conseguimos Mantener La imbatibilidad De Europa Es cierto O si Face Clan Termina rompiéndola Ya va tocando También O sea Quiero decir No pasa ni de nada Esto no puede Continuar Hacia siempre Eso está claro La primera bola Que es Para el equipo De Mois El pase Que puede ser positivo First skill Que se laza con todo Presión máxima Del equipo De Mois Volando Volando Se levanta El estadio Gol 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 Llegó el Otaku Gol De Mois Gol de Jojo Y quien si no Para abrir este marcador Rortri solo La grada lo pedía La grada lo canta Joyo es el jugador Del equipo Más querido De Europa En estos momentos Solo Cuidado Cuidado Que Face Clan Quiere la réplica Quiere contestar Quiere empatar el partido Se hizo el silencio En el estadio Por suerte No ha acabado en nada Continúa Mois Ganándolo cero Saliendo de su campo Ahora si Con ese golpecito Cuidado La va a cazar ¡Gol! Está loco Va a tirar el estadio Y aún quedan dos días 112 kilómetros por hora Ahí está 2 a 0 para Mois Face Clan Que no levanta cabeza En estos 40 segundos Se llevan dos goles Del jugador más querido Como decía antes Joyo Rodri ¿Qué comienzo? No hay mejor comienzo posible No lo hay ¿Quién es el tercero? Yo yo lo intentaba Buena Juicy La barajea Hace que salte Todo el equipo De Face Clan Están completamente muertos Ahora Ferskiller Que se la pone a Zipical Zipical con el intento De la vuelta Se la controla bastante bien Joyo Vuelo De control Del jugador Inglés Ferskiller En medio del campo Pasa a su colega Buen control de Zipical Bills Que asomaba la patita Se mantiene el 0-2 solo Se está metiendo Face En el partido Después de dejarse apabullar Por el ambiente Por la salida de Moscois Que con este 2-0 Se pone muy por delante Y cuidado Ese disparo ¡Oh! El robot que pone El 1-2 en el marcador Recorta Desventaja El conjunto de Face Clan Y quedan 3 minutos Joder Qué partido va a ser Ahí veíamos al robot Metiendo a 100 kilómetros por hora Exactamente Porque es un robot Porque está programado Este chaval Que siempre sorprende 2-1 Para Mois La bola Que es Para el equipo de Mois Ha habido una demolición Cuidado Ferskiller Que hace un poco de amago La va a salvar Con cierta facilidad No se lleva el turbo No se lleva la bola Para el equipo de Face Clan Se mantiene el 2-1 Salta con todo Juicy Intento de demolición Ayuda a Jojo Sube la fila a su aislan No quieren presionar demasiado Saben que Mois Se puede perder la posición fácilmente Ferskiller hacia abajo Se la pasa su colega Se la pasa a su colega Presiona Máximamente Qué bueno de Juicy Sin turbo Esa puede ser positiva Caal Se queda en el aire Salta con todo Juicy Jojo que está esperando a atrasarse esa bola Ha habido un poquito de double commit Mitad de partido Llegamos al ecuador del encuentro Con esta Pobre Ventaja de Mois Después de haber empezado fuertísimo Ha conseguido darle vida Al conjunto de Face Clan Ferskiller y compañía Ahí está el balón dividido Le llevan a la esquina A ver, a ver Smith ahora el que la juega Y se cruza a Ferskiller Que venía de esta atras Del fuera de juego Para molestar Ahí este balón dividido Cuidado con el rebote El rebote otra vez Llega quien Llega a mí ¡Noooo! ¡Gol! Nunca se la tenía Para poner el tercero Y volver a recuperar la ventaja Dos minutos de encuentro Y sigue Sigue la emoción Estamos en buena ¡Dale, dale, dale! Arriba, arriba, arriba El López ¡Gol! ¡Va loco! ¡Va loco! ¡Hat-trip! Perdón, perdón ¡Yokami! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quién si no? Para romper el partido 3-1 en el marcador Este partido que son héroes contra villanos Y el héroe principal Que empieza con ese hat-trick Maravilloso ataque ofensivo Muy bueno por parte de Mois Buena contrada 3-1 para Mois Si cada vez que marcas Dicen tu nombre ¿Cómo no te vas a venir arriba? Si cada vez que marcas 17.000 personas Empiezan a gritar tu nombre ¿Cómo no te vas a volver loco? 3-1 3-1 de Mois Entran con todo ¡Pincho! ¡Que alguien llame Al mecánico! Porque ha roto a la defensa Rival con ese pinche ¡Qué locura de gol! Firstkiller está jugando solo Es un robot Y está haciendo un joyo Contra Firstkiller El héroe contra el archienemigo ¡Qué barbaridad! 3-2 para Mois Cuidado con que da mucho partido solo Sí y no sé yo si ese balón Creo que iba adentro Pero cuidado eh Me gustaría volverlo a ver Pero bueno Lo que importa es que vamos 3-2 Que FaceClan no se ha despegado Que sigue en la serie Porque si hubiera sido un 3-0 Hubiera sido Muy muy duro para ellos Es Jugando ahora FaceClan en campo contrario Intentando dominar este balón Que se va a quedar dividido A ver Jojo Que va a poner el bumpeo No consigue sacar más que eso Así que Ahora les toca presionar Esta es buena Cuidado A ver en el lateral Que no consigue sacar más Que ese No perdón Era Supongo que Casca a mí No sé quién era Pero bueno El balón que va arriba Cuidado con el contraataque Puede ser el 3-3 Ahí Contraataque Balón que se queda dividido De momento Sin mucho peligro Después de ese 3-2 Se acaban los segundos Rodri De momento Le sirve a Mois Pero Le sirve pero Chiquito favor Porque FaceClan con Firstkiller Se ha activado dos veces Ha marcado dos goles Yo creo que Mois tiene que Vigilar de cerca Al bueno de Firstkiller Eso que podía Entrar Salva a Miss 30 segundos Presiona a Mois Quiere defender El campo rival Pumpean a Jojo Salta con todo Cas Se la lleva Eso va a ser para Miss Se va a apoyar en la sideboard Para que des la bolita Para Jojo Jojo que La va a volar perfectamente Se ha colado muy bien Miss Tiene Juicy Que pasarse la casca No tiene turbo Pepardo Firstkiller Hacia su colega Salto para molestar Sí pica 9 segundos Ese pick que es brutal Canta todo el estadio Eso entra Eso entra Eso entra Gol De Juicy Ese doble toque Hacia la izquierda Lo acabo de ver Ahora mismo Que barbaridad Para ponerse ese autopase Y acabar Finalizando 5 segundos 4 a 2 Solo esto que Ya casi que está cerrado Sí este partido Ya está listo De ascendencia Solo un auténtico milagro Que no tiene vida No va a pasar Efectivamente Ya es victoria Para Mois Que se va a llevar En primer partido Y que Bueno Por sensaciones Ha sido mejor Ha sido bastante mejor Y FaceClan Ha salido al contraataque Ha conseguido general goles Pero no mucho más Que eso Estoy de acuerdo Solo Creo que la presión La ha tenido Mois Ha habido un par de contras Que venía el robot Y hacía la robotada Ese ground pinch Era el puto Doraemon El gato cósmico Marcaba todo lo que tenía Hay que tener mucho cuidado Con First Killer Si yo fuese Mois Eso es lo que pensaría Y si fuese FaceClan Intentaría parar A este chico Al que están Cantándole el nombre Joyo Que ha empezado Con ese hat trick Espectacular Cuando este tío Está enchufado Hay días que bueno Que bueno Que tal Pero cuando está enchufado Cuando llega aquí Es otro tío Mira mira Como gritaba El chaval que hace nada Te hacía un corazón Se transformó Se transformó El bueno de Kars En este primer partido De una serie Que va a estar Interesantísima Lo comentábamos En el backstage A ver Es verdad que Los partidos delante Han estado guapos Pero si tienes que elegir Pon un mejor de 7 En estos 4 partidos ¿Dónde lo pondrías? En este En este Sí porque en el de Complexity No lo quiero No, 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 no Ahí no Ahí no Y casi nos da Y casi nos da Con un 4-2 ¿No ha sido un 4-2? Ha sido 4-2 Sí ¿Cuál? Séptimo Bardillo ¿El anterior? El de Complexity Ah, sí Hace 4-2 Imagínate que nos vamos al séptimo No, por favor No Venga Vamos con el partido Número 2 Saque Medio ensayado Para FaceClan Vuelas épicas Ha ido bien El pase al bueno Al bueno de Miss Al bueno Al bueno Que salvada Que salvada Que salvada La ha revivido Y eso que casi va a entrar Menuda manera de entrar de FaceClan Cuidado que vienen con más Vienen con todo Miss que la tiene que sacar al lateral Sipicán que se cruza Tiene el centro No Se lo va a quitar Jojo Que combina Con Kaskami No puede seguir ese balón Pero mantiene la presión En campo contrario A ver el centro No va a llegar Lo mandaron al respawn Al bueno de Jojo Que tiene que volver A darse la vuelta Para presionar esta salida de balón Cuidado Que se ha llevado la demos Un 2 contra 3 A ver el balón arriba Hace tiempo Yui Si para Recolocar al equipo Y cuidado la contra ¡Ay! ¡Ay! Gol, 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 gol Demoy Que se adelanta de nuevo en el partido Moises por 1 FaceClan 0 Esa pass play otra vez Cada vez que marca este chico La gente canta Parece un artista Collo con el 1 a 0 Para su equipo Ross Dri Muy buena contra Con esa pass play FaceClan parece que habían hablado Que querían presionar más Demasiado riesgo Agujero Agujero Que no se puede permitir El equipo norteamericano Si la verdad es que Difícil para ver No para 6 Si hacemos caso A esas sensaciones De que dentro No hay mucha estabilidad Por lo que sea ¿Vale? Es cierto Este niño partido No les hace nada bien Esa demo que puede ser buena El tiro, el tiro, el tiro ¡Oh! ¡Qué salvado de Cash! ¡Qué salvadón del jugador de Moises! Mantiene la ventaja El equipo de Moises A la hora que hace un todo El demonio que quiere ponerle un pase Miss Que no la despeja del todo Yui se que caracolea Se va a desipicar Que vio lo hace Yui ¡Sí! Es un open No lo decide lanzarse Ninguno de los jugadores de Moises ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El palo! La vuelta a tener Moises La está teniendo La más clara Moises Pero cuidado con FaceClan Que no se queda atrás Ni mucho menos Este 1 a 0 Es un resultado demasiado justito Ya lo hemos visto En ese primer partido Ahí va Yoyo A ver qué inventa Quiere el Saner al paso Cuidado con la segunda de Cascami Que se queja el balón atrás A ver, a ver Con la contra peligrosa Se tiene que cruzar Yui Haciendo labores de tercer hombre Para cortar ese balón Que va largo Directo a la portería de Moises La consigue sacar Cash Que busca el 50 No lo consigue Si pica al que pusea Lo consigue más presionar Así En segunda línea Los chicos de FaceClan Que no están llegando del todo Al área rival Y eso son buenísimas noticias Para los chicos de Moises A ver ese balón dividido ¡Uy! ¡Qué pepo! No lo puede dejar ahí No Menudo pepo Eso de VK Sí, ahí vemos ese control de Mir Muy bueno para fakear Al que estaba en backward Fuerza al 50 Para el que está defendiendo abajo El que está en el backward Tiene que bajar Fuerza la tiro por arriba Muy buen gol aquí Estratégico por parte de FaceClan La verdad El empate Que se mantiene ahora mismo En el marcador Buen golito de FaceClan Sí Parece que marcan Con pequeñas acometidas No generando Acumulación de disparos En campo rival Cosa que se hace Moises Dos estilos de juego Esta puede ser buena para acá Se lanza con todo El chavalito Bumpea Presiona Molesta Grita Funciona Yo-Yo Con el fake Intentaba el flip reset Juicy Que se cuela Ojo Juicy Ojo Juicy Se llevó la vida Del jugador de FaceClan Saltaba acá Se le ha caído encima un coche Yo-Yo que va con todo Yo-Yo con el reset Yo-Yo Miss Que en este caso La leía sorprendentemente bien La contra de FaceClan Yo que sí Va a estar de sí mismo Esa mala sensación Balón dividido ¡Oh Dios! ¡No! 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 De Juicy Ahora para evitar que se pongan por delante Los del conjunto norteamericano Que vuelven al ataque A ver ese balón ¡Buena salvada! Creo que también era Juicy El que la sacaba Yo-Yo complementando Para llevarla a campo contrario Pero, pero Está teniendo ahora más peligro Y más ocasiones FaceClan en este tramo de partido Veremos lo que pasa Porque ahora ataca Moy Desde el lateral El centro que puede ser bueno Pero le sale al paso Yo-Yo que se va a desupar A ver el reset No llega La segunda Mantiene el valor La van a poner Pero estaba prevenido Miss bajo palos Lo consigue No sorprender Cuidado con la contra Continúa el 1-1 Cuando quedan Poco más de un minuto Rosli Un minutito y poco más Como bien dices Querido Solo un turno más Presiona Solo un minuto más Queda este partido A ver quién Consigue marcar Quién se lleva El ansiado premio Ojo que si Moyes marca Tendría el 2-0 Prácticamente asegurado Si FaceClan aprieta Empataría la serie Buen patadón Del jugador de FaceClan Se queda en el medio del campo A ver qué genera El robot Con un flick rápido Ha venido Juicy Que vuela muy bien Se gasta el turbo Va a bumpear Lo hace perfecto Se tiene que lanzar Dos jugadores de FaceClan A ver qué propone Juicy Falta un jugador de Moyes Están jugando más que autos ahora El equipo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Está tan confuso Que se hirió a sí mismo! ¡Bumpeocas! ¡A Jojo! ¡Open gigantesco! Y el robot No perdona Otra vez a 100 kilómetros por hora Es que está programado Siempre marca igual Error ahí de defensivo de Moyes Creo que no tengo que explicarlo Solo puede seguir ¿Cómo puede pasar eso? A estas alturas Los nervios supongo Los nervios Las ganas No ha habido un call Muchas cosas Ya, ya Bueno Pues se pone por delante FaceClan Cuidado Y estos 20 segundos Que van a ser A la desesperada Por parte de Moyes Porque se puede poner la serie Uno a uno Pero yo digo Que nos vamos al séptimo partido Lo tengo bastante claro Al balón a la línea de fondo Lo va a intentar Moyes Hasta el final Cuidado que el pase es bueno No llega nadie Tienen que darle un pasito agresivo Pero la va a tener FaceClan Para hundirla A ver, a ver, a ver A ver Espérate que esa no va a caer La bola que se queda En el aire La salva Cass Cass que tiene turbo El 50-50 Aún no se cae Cass que no va a tener el aire Va Juicy con todo Juicy que no tiene turbo La mueve hacia el lado rival La bola que recibe Se va a caer Primer partido Para FaceClan La gente aquí abucheando Espero que fuese Porque ha sido un final Un poquito raro Con ese error Y no solo por lo de Face Bueno, aquí enfocaban FaceClan Aplauden en general A ver En determinado momento Te hacen un poco de boo Pero no es No es un boo Digamos Muy irrespetuoso Pero aplaudían Porque ponían FaceClan Yo creo que es la revancha De esos abucheos Que hubo en América A los equipos Ha habido polémica con eso Porque el dominio En Boston Fue duro para ellos Yo entiendo Yo creo que es más A los jajas Yo creo que es más por Face Y por la polémica Me da esa sensación No creo que tenga nada que verlo El equipo Bueno, lo veremos Cuando juegue otro equipo De Norteamérica Lo veremos con Expedition Gaming Con G2 Al final hay también Muchos fans norteamericanos Que vienen Ojo los decibelios Que sube No No llegan a 100 No llega, no llega La gente No, no, no Están cansados Último partido El de blanco no grita Señor, que lo hemos visto Espavile Bueno, dale Que alguien echa a este tío Let's get wet What the way 105 106 106 Récord 106 Récord 106 Ah, que manía Face down Face down Claro, claro, claro No CarmineCorp No party ¿Se puede ser más otaku Que los seguidores de CarmineCorp? Bueno, pues tienen a Luffy ahí Por eso, por eso Es que tienen ahí un rollo Sí, sí La army De la... Mejor de cinco, Roslyn ¿El qué? Mejor de cinco, digo Mejor de cinco Hombre Esto que pone presión en los cerebelos De los seis jugadores FaceClan Que se ha llevado ese último partido Merecido o desmerecido Pero se lo ha llevado Flick positivo por parte de los jugadores de Moist No quieren dejar al azar Cuidado Que sucedan cosas A ver qué hace Yoyo en el aire Yoyo que tiene hueco Nadie que le hace un prellame a este chaval Yoyo con el res Yoyo Que es con el pase Mies Que se cruza Ahí está Yoyo Control en el aire Perfecto Yoyo que tiene full de turbo Se va a meter en el último segundo Se pone solamente Para hacer 50-50 Nalgueadita Al colega Para espabilarle Resultado gafado Un momento solo Cuidado con ese balón Que va a ser peligroso ¿No? Le se tira con todo Mies Al lo que Monta la corta La contra Perdón Ya no sé ni lo que digo Balón que cambia de banda Bueno, nunca lo he sabido En realidad ¿Alguien sabe lo que decimos aquí? Si nos lo estamos inventando todo Si en realidad no están ni jugando Gente Si es un croma Anda, tonto Va Venga, espabila Ojo a Yoyo Que era buena Los mundiales en el septiembre Claro Bueno Ha pasado un minutito No ha habido goles Y creo que es malo para Mons No sé por qué No tengo argumento para ello A ver Están un poquito haciendo el peloteo Que esperaba yo en el partido 1 Que empezó muy Muy agresivo por parte de Mies Que le salía todo a A Yoyo Y cuidado que aquí lo tenemos Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Gol Grita el demonio Grita la grada Gol de Kass Pase y demo de Yoyo Muy bien Se dejaba su compañero Todo en el plato Decía Mira aquí tienes el premio Cógelo y celebremos los puntos 1-0 para Mies Acierto ofensivo Por parte de Mies Y error Por parte de Fech Que en esa defensa Espera que sea buena Espera que sea buena Yo sé que se colaba No sé Si he enterado De que ganaba en el 50-50 Cuidado Fuera Yoyo 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 Nos vamos a hablar De que casi la falla Vale, vale, vale Lo dejamos pasar Lo dejamos pasar A ver Ha sido bonito Bueno, bueno Bonito porque ha entrado Porque si no lo mato Después de la liada de antes No haber metido eso Hubiera sido Cuidado con el mental Buen bombeo ahora Para cortar esa contra La va a intentar tomar No le dejan Se le tiran encima Tiene que ir Yoyo a la presión Buscando el centro O una segunda jugada Que llegue alguien desde atrás Pero Yuishi Se tira a bloquear Ese dribbling El balón dividido Nos vamos a la esquina Quien la juega Es Kaskami El que la pone en campo contrario Y ahora le vuelve a volver a andar Cuidado con el rediret No creo, ¿no? Ahí está Es gol, es gol No Ha habido bombeo Pensaba que iba a haber bombeo Pero se libró ahí El defensor De FaZe Clan Continúa en 1-0 Resiste Cuidado Que llorando Pero vale El empate a 1 Llega en el marcador FaZe Clan Que da la sensación De que está todo el rato Sobreviviendo Sí, sí, sí Sí, sí Parece que está scripteado Este partido Error defensivo de Mois Fallaban ese 2 contra 1 Y les costaba muy caro En la siguiente contra ¿Tú cómo lo estás viendo? Rorty, 1-1 Esto es la IA Que se autoajusta En los videojuegos ¿Sabes cuándo parece Que vas ganando Y de repente Te caen 3 conchas azules En el manejar? Exactamente Pues es la IA La IA que se ajusta El bueno de First Killer Y sus compañeros 1-1 Demolición Táctica Intento de pinch Yui sigue se le iba algo Larguita Sigue teniendo turbo Fake La roba Disparo directo Patadona 6 de First Killer 50-50 aéreo Merduo fake se ha comido Ojo First Killer Que volvió a hacer un fake Yui si que vuela Yui si con el reset Yui si Que no supera Así pical Roba turbo Yoyo La controla Que buen autopase de Yoyo Tiene reset Se cruza First Killer No quiere una tontería más En su área Peloteo de los equipos De los jugadores Duermen el partido Porque cuando eso va 1-1 No se arriesga nadie Solo Esto es así Y quedan 90 segundos Veremos si han rompido la igualdad Cuidado que viene Face Class Que del nobel pero le mandaron de nuevo De vuelta a la casilla salida Cuidado que no vas a cobrar los 20.000 Bueno Es una peseta Ahora creo que son 200 euros Pero bueno Hace tiempo que no juego con los bolis Cuidado First Killer Quiere estar Hoy, 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 hoy La consiguen detener En ese double commit Los chicos de Mois Que tratan de buscar la contra Pero no Está muy bien presionando Face Class El pase es bueno La defensa también Yoyo que quiere Ganar tiempo Ganar oxígeno En campo contrario No lo consiguen Está devolviendo todo el rato El valor a Terreno Azul Face Class Que está haciendo muy bien ahora El papel de enemigo La verdad Está siendo muy difícil De llegar a campo contrario Muy difícil Muy difícil Pero Lo bueno de estos partidos Igual es que cuando quedan 37 segundos Aquí todos se arriesgan Disparo Lo solva Face Class 30 segunditos Patadón a seguir Juicy es del aire Tiene turbo Tiene bola Tiene posesión Tiene posición Tiene rest Lo tiene todo Lo tiene todo Papi Lo tiene todo El jugador francés 2 a 1 Que pedazo de flip Reset Y luego esa demo Ese 2 contra 1 Que se hacía Juicy Impresionante Jugada ofensiva Del chico francés De Moyes Quedan 20 segundos Solo Se acaba este partido Lo tiene que buscar Cuidado que ha habido fallos Ahí Bloqueo Podría haber sido El 2 a 2 Cuidado la contra Puede encerrar el partido Valor a la esquina La quiere jugar Finskiller Lo tiene que hacer Lo más imposible Valor al suelo La lleva Casa campo contrario Solo tiene que votar Solo tiene que votar Para que el 2 a 1 Este en la serie Cambio de campo Cuidado Puede ser peligroso Finskiller que la eleva Nadie por ahí No ha votado Desmilagro Sigue el partido Sigue FaceClan Luchando El paso en medio A ver el remate No me lo creo No me lo puedo creer Rodri El ángulo No le dio Pero la idea Era buenísima La idea era Una fumada Un porro de aquí A la casa del Shokas Esto era Bueno, bueno No Desde luego Que lo han hecho todo Por empatar el partido Tremendo Enfrentamiento Que estamos viendo Vega Y quizá ahora llegue El timeout Por parte de FaceClan Ya sabíamos que En ese 2 a 1 Generalmente Estos equipos Lo suelen utilizar Una cosa que te quiero decir Rodri Cuéntame más Ahora mismo Tuviésemos Aquí enfrente A tres joyos Contra tres Finskillers Y esto es la mejor final Del mundo De la historia O sea Lo que están jugando Ambos equipos También es verdad Que aquí El MVP de este partido Con ese golazo Era Juicy Sin duda Sacaba el equipo Hacia adelante Pero lo que han empezado Hoyo Y Finskillers Es que parecían Dos tíos Con un foco Para cada uno Los protagonistas A mí me gustan mucho Las narrativas Que se están generando Y al final Los grandes jugadores Tienen que estar En las grandes citas Y solo Esto es una gran cita Y que la clave De la mejora De FaceClan Ha sido precisamente Parar a Joyo O sea Cada vez que intentaba Hacer un dribbling Tenía un tío encima Se le han puesto Mucho más complicado A partir de ese cuarto gol Lo de saludar Así mirando a cámara Que se va a convertir Al final En un meme Y yo que me alegro Porque soy muy de esa tontería A ver Yo creo que este hombre Estaba saludando Porque era el único Dejedor rodeado De franceses Estaba como Sáquenme de aquí Claro Bueno yo he venido He viajado Me he pagado el vuelo El billete Y las cenas Y me ha tocado aquí Claro Mira 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 Como Kass Hay Kass Hace ahí Movimientos Para su compañero Para el bueno de Joyo Que bonito Es que jugar en casa Así es que así Hasta juego yo bien Es que es normal Es que es normal Cuidado Cuidado que Mois se puede estar Metiendo a la afición No solo porque puede ser El verdugo De dos equipos De NA Porque después Se enfrentaría a G2 Como lo haga Puede tener El factor Campo De los que no vienen Con Carmine y Vitality Claro claro Que no son pocos Porque ahora mismo Tienen al público ganado Y si se cargan los dos Van a tener al público Metido en el bolsillo Hablando del otro equipo Europeo Team Liquid Yo creo que es mucho Más carimático Mois que Team Liquid Hombre Sin hablar de juego Como tal Es mucho más apoyado Mois Por trayectoria Por historia Por crítica Claro Y sobre todo Por joya Cada vez que le enfocan a él Todo el mundo Le anima un montón Le quieren mucho En esta comunidad Y no es para menos Y que esto ya parece Que va a empezar El roster No lo spoilean por ahí Si pero Yo creo que ha sido Una pausa De Time Out Si seguramente Ponían el plano otra vez Sin los grafismos Pero si Creo que era No paramos de tirarle Pullita a la realización Que Ruben no nos oiga Pero Ruben es broma Es broma Es broma Todo perfecto Bueno mañana Streameáis desde Desde el baño Desde la ducha Ahí el saludo carismático Se está volviendo Se está volviendo Memo Fans asiáticos Bueno No tiene por qué ser asiáticos Pueden ser De Canadá también Ah bueno También O pueden ser de España Claro Los orígenes asiáticos Los pueden tener cualquiera Se puede llamar Pepe Martín Es mi primo Es mi primo No tiene pinta No tiene pinta Teniendo en cuenta Que estamos en Düsseldorf La ciudad Con Little Town Con Little No Little Tokio Tokio correcto 11.000 japoneses Y que buen ramen Hacen un ramen Quiero decir No sería raro Que fuera japonés Que está viviendo aquí en Düsseldorf Lo mejor del deporte Lo mejor del deporte BTS 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 Ya empezó Empieza El cuarto partido De este cuarto enfrentamiento De este primer día De multitud De crowd De gente gritando en la grada Empieza Con gol de Juizy Ahí veíamos ese flip resete en el aire Que le dejaba el pase espectacular Joyo Que está siendo el MVP De este equipo Que está brillando Y está siendo tan apoyado Juizy francés Que cumplía Con lo que tenía que cumplir 1-0 para Mois Face que está un poco Toma time out Sí, toma time out Cuidado, cuidado con ese balón Y el red centera Simplemente para timearlo Con los aplausos Ojalá que fuese solo para eso Y que Mois se sienta con más confianza Double touch Que no conecta El equipo de Face Que va con todo First skill Le derrobo Gol ¿Quién si no? Un golazo Perfectamente telegrafiado A la parte baja Justo donde Cash No llegaba desde la backboard Empata el partido First skill Eso es, ese pase que le dejaba Un uno contra uno Contra un chico en el backboard Que era imposible cubrir Abajo a la derecha Uno a uno en el resultado Solo vuelven a empatar Las tablas Sí y 30 segundos Que no han empatado más Es que está en la serie Muy muy bonita Muy intensa Muy emocionante Puede pasar absolutamente de todo Ahí está Cash poniendo el centro Miss que se tiene que tirar A cortar ese balón Y se la deja de cara Siftical Que busca directamente Portería rival Va a llegar Va a llegar Claro que va a llegar Porque no había absolutamente Nadie de Moyes Para defender Ese dribbling Fallito defensivo Ahí no huele Sí, quizás no llegaban En la rotación También es verdad Que ha sido un tiro Súper rápido Con una pass play Que no se esperaban Los chicos de Moyes Creo que más que error Ha sido un acierto Muy bueno el face Sí, bueno En esa es lo normal De buscarte la aerial Pero ahí se la ha jugado Al disparo directo Ultra ajustado Y a veces te la juegas A veces funciona A veces puede ser buena Disparo, disparo, disparo ¡Eh! 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 ¡Cómo! ¡Árbitro! ¡Barr! ¡Cómo! ¡Esa pelota estaba negra! ¡Estaba negra! ¡Que alguien saque Clive! ¡No lo entiendo! ¡Casi empate el partido! ¡Moyes! Te juro que lo he visto dentro El poder del guión El imano o algo O sea, quiero decir Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con la réplica Que quiere poner el tercero FaceClan No lo va a conseguir No para Jojo que se enfada Y pone el balón arriba Para que la juegue Kass Que la deja caer No la consigue controlar Así que robó el balón FaceClan Que la prolonga La tienen que sacar al lateral Para volverla a golpear ¡Qué bien! Esta puede ser buena Nadie por ahí Estaba demasiado adelantado Ese balón Así que no se podía presionar Tan arriba Se tira Kass Ahora es Jojo El que controla A ver que inventa Se va de uno Le dan un golpecito No consigue ir a bloqueo Así que respira FaceClan Porque sigue defendiéndose Pero ya no tiene a Jojo On fire No con el balón en los pies No, pero estoy viendo Que se está metiendo mucho En el partido también El bueno del zumito El Juicy Eh, VK Estoy de acuerdo Para mí el MVP Se ha sido joyo Pero el Juicy está jugando De maravilla Quizá Kass ahí No se está entendiendo muy bien Y cuidado con este ataque de Face Que era bastante peligroso Se peligraba Solo Se peligraba Sí, la verdad es que Se están teniendo cuidado Fallitos muy raros, eh Para la intensidad Que está teniendo Esta serie Que de repente Llevamos esos fallitos defensivos Como el del gol, ¿no? De antes de un momento Es por la velocidad también, eh Solo es una cuestión de Ya, sí, sí, sí Al final Cuidado No va a haber centro Porque Jojo Reacciona a la perfección Busca el 50 En campo contrario Se deja el balón detrás Así que no consigue Más que relentizar Este ataque de Face Clank Que ya está En el área rival El balón es largo La prolongación es buena La va a perseguir Le sale en el paso La hunde Para que llegue aquí Nadie Porque se cruzaba por ahí Fiscil ¡Eh! Buen tiro Que detiene Sipsical Insistiendo Ahora voy Jojo Que la pone Busca El balón que cae No va a poder Buscar el ángulo Ahora El bueno de Juicy Que llegaba de esta atrás El bumpeo Y el contrabumpeo Intentando desestabilizarse Los unos a los otros Cuidado con este despeje Que no es de todo bueno Le está esperando Juicy En el lateral Otro bumpeo más El centro Que nos sorprende Que no consigue Tumbar Esa defensa De Face Clank Que está resistiendo Y a la que le quedan 90 segundos Rodri Cuidado con esta A ver, a ver, a ver El bloqueo La segunda No llega nadie Ahora no riegan Los chicos de Mosh No, pero bueno También es que Face Clank Le está costando sacar la bola Muchísimo Tienen que hacer Jugada de pass play Como estáis viendo Muy precisas Y muy cortitas Porque la presión de Mosh Está siendo Total y providencial Le queda poco tiempo Tienen que hacer algo más Que presión Tienen que marcar 50-50 Que va a ser para Cash No tiene turbo Así que mete un patadón A los pasecitos Sí pica el ojo Tiki-taka Tiki-taka Como juega el equipo norteamericano Demolición en el aire Un minuto Cash con el control Se lo hace con todo El jugador de Face Clank Ha habido una demolición Defensiva Ojo que se le juega Ojos de pase Pero qué haces Se te ha ido la olla Menudo Bueno, bueno, bueno Menudo pase Ha dado Con el suelo Lo que es seguir la jugada Después de tocar la pelota Empata el partido Y es que Rordi Ya se ataba el defensor De Face Clank En el back Por si es que no te pegas En ese último toque Está enchufadísimo hoy Y no es para menos Porque todo el mundo Lo pide Y espérate Cuidado con ese balón Peligroso Lo típico Que el defensor suelta el mando En plan de ¿Y yo qué hago? Es que no puedo hacer nada Cuidado con ese balón Que Face Clank Quiere volver El sambole por delante Jojo la recibe A ver qué hace Allá va otra vez Allá va Cuidado, cuidado Con Jojo Buscaba la florritura Pero no era suficiente Estaban esperando El largo Visti El bloqueo que va a la esquina No consiguen bloquearlo Ahora sí Sale a la contra Jojo Que la pone arriba Para que la juegue El bueno de Yuisi Que la pone Directamente en el área Arriba ¡Qué garanto! ¡Yuisi! Para poner el tercero Para Mois Que está a 12 segundos De poner El 3 a 1 En la serie Es que esto podría ser La final, Rodri Eso ha sido un golazo No podría ser Pero dadme la mano Porque esto no ha terminado 3 a 2 10 segundos A ver qué hace el robot Bip, bip El pase El segundo pase Está bien posicionado Jojo Intenta hacer la demolición Jojo que la manda Al campo rival Esto se va a ir al suelo Se va al suelo Se va al suelo Y es partido Para Mois Por después de la pausa táctica Y remontada Del equipo de Norteamérica Y remontada En el juego Y emocional Madre mía Estima que te remonte Con el pase de Jojo Y el toque Con el techo Que hacía Yuisi Lo de Jojo y Yuisi Hoy es de 10 Y de 9,75 Esta peña Yo no sé de dónde ha salido Tío, te lo juro Esa Es de 10 Y de 9,75 Se han bebido a la pócima Y tienen en contra A un first killer Que también me parece El 9,5 Tío, sólido Ahora mismo Carrileando a su equipo Metiendo todos los goles Que no pueden Sus compañeros Sí Y bueno Ese es el tema Que están dos muy bien Por parte de Mois Uno muy bien Por parte de FaceClan Quizás esa es un poco La diferencia Estamos viendo Mirad esa Repetición La tenía que volver a poner Qué salvada No, no, no Estaba completamente negra Mira ese pase Es que ya me ha saltado First killer Así que no te lo esperan Ni el robot Se espera eso Y luego aquí Le hackearon El bueno de Jojo Le hackeó Bueno Qué golazo Pues respiramos Después de lo que acabamos De vivir Una de las remontadas Más salvajes Que recuerdo yo En mucho tiempo Ah, no habían perdido tiempo Muerto No Pues ahí está Pues ahí está el tiempo muerto Time out Por parte del coach Madre Mabucheos Es que este plano Tampoco a favor Se han dado el tiempo muerto Y pum Al coach Bueno Tiempo muerto Van a Instalar la actualización A First killer Para ver si puede Arreglar Este Destrozo Y se han dejado el tiempo muerto Para cuando van Tres partidos A abajo Correcto Parece Una nueva estrategia Veamos en la wildcard Que siempre lo pedían En el segundo partido Cuando ibas perdiendo Aquí ya hay dos equipos Que se la han guardado Al tercero Sobradita DNA Pues no lo sé Pero no se está yendo muy bien No, no, no Tres a uno No, no es una buena estrategia Mira la cara La cara es un poema De este Humano Bueno Bueno Humanoide Ahora que hace el test El de las bicicletas Llegaron los alienígenas Llegaron los alienígenas Espero que tenga Las tres reglas De los robots Las de Asimov Correcto No me sabía el nombre Pero esas Que no me mate Vamos Que no hagan nada Contra mía Bueno Tú no has visto George Robot Ya, ya, ya Sí, sí Claro ¿Sabes lo que pasa En George Robot? No Bueno En la sociedad Con robots Que te ayudan Te echan un cable Pero hay unos cuantos robots Ya, me acuerdo Es que ya tengo el vago recuerdo Pues vamos a ver Si el robot Se revela o no Contra la humanidad Vamos a ver Si el robot Es capaz de responder Printa al mejor Moist que hemos visto Desde hace Exactamente un año Comienza el partido Número 5 Primera situación De match point Para Moist Veremos como responde A esto FaceClan Que no se está sintiendo Nada cómodo Lo vimos ya Al final es lo mismo Que vimos en la serie anterior De los chicos de FaceClan Contra Species Cuidado 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 La segunda Sí La segunda Sí La segunda Sí Kaskami Que llega con el coche Escoba Va a poner El 1-0 En el marcador Y mira Si está mal FaceClan Que han pasado 4 segundos Entre el disparo Y el segundo Y no había nadie Y lo de joyo Que es Otra vez deja un pase Muy inteligente Dice Esto podría ser gol Pero no me la voy a jugar Se la dejo a mi tercer Compañero Que cierre la jugada Quiero haceros una pregunta A vosotros Y al chat ¿Este Moist Puede ganar a G2 Con solvencia? ¡Madre! ¡Selvada del demonio! Respóndeme por favor Sí, sí, sí ¿Pueden ganar Al G2 De la arena Y como has empezado a sentir bien Espérate que sea favorito para el mundial Los tres juntos Con full sinergia No, no, ya está Tiene una habilidad Y una defensa brutal Espera que se pasara bueno Si picarse cruzaba ¡Va! ¡Qué error! Gol en propia Aún así creo que el Fskiller La iba a pegar fuerte Si no la marcaba El bueno de Jojo La iba a marcar él Sí, iba adentro Iba abajo a la derecha Casi estaba leyendo Pero no, no Todavía te tienes que lanzar Mala suerte aquí para Moist Acierto de Fsklan Joder, el robot Que está ahí Todo el rato Pese al partido Que está haciendo Moist Sigue en vivo No tiene la programación De rendirse No entiendo Ya, Lef Ahí está Bueno Pues le vuelve a dar emoción Fsklan al partido Que vuelve a estar igualado Así que es verdad Que un bolito de diferencia No es ni mucho menos Tener el partido sentenciado Pero ahora vuelve a estar abierto Ahora vuelve En los dos equipos A tener Que ponerse por delante Veremos quién lo consigue Ese rebote Puede ser bueno Lo intenta leer Jojo Lo consigue Pero no en posición De contraataque A ver este balón Esta puede ser buena Fsklan Jojo Kami Salvando los muebles Achijando aguas Remado Remado Otra vez Fsklan La contra, la contra Contraataque Lo detiene Jojo Está en todos los lados Que está en todos los lados Correcto Ojo 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 Que este tío Se ha levantado con la flechita Hacia arriba del ritmo Como está jugando Jojo Ataque Defensa Te hace la cena Este tío está en todos los lados Allá va Allá va Jojo Allá va Jojo Jojo con el rece No No quiere dejarle Ni medio centímetro Porque este tío Porque este tío está piqueando Cuidado 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 que está Mois en campo Rival Mois remate Cuidado en la contra Sale Cortito El balón Ahora el largo Ya lo consigue Cascam Y detener Para mandarlo al lateral Cuidado Buen tiro Uy Ahora sí Ahora sí Faceland pone el 1-2 Pero es que aún quedan 2 minutos 24 segundos Qué partido tan maravilloso Que no termine nunca Y qué salvada con el palo de Yuzi La verdad es que Estoy viendo cosas que no he visto Y luego ha hecho un pinch Y luego un flip reset Está adelante Atrás Un lado al otro También cuida No se le vaya un poco la olla Cuando te sientes tan bien Y quieres hacer todas las jugadas Tienes que Hacer participar a tu equipo Porque Roquele es un juego De equipo Solo Sí, sí Al final Es muy importante Y lo decíamos La diferencia Es que Yoyo tiene a Yuzi También Súper enchufado Y Finskiller Pues bueno Está haciendo la guerra Por su parte No sé que es verdad Que obviamente no juega solo Ni mucho menos Pero no está siendo Un partido destacable Por ninguno de De los otros dos jugadores De Finskland El balón Que a punto ha estado De entrar por presión Lo intenta Mois Que quiere seguir luchando Por este partido Que sería La sentencia Si se lo llevan De momento Muy bien Vamos al sexto Yoyo Y Finskiller La salva La salva Insiste en peligro A ver este balón Lo va a jugar ¿Quién? Pues Smith El que busca Portería rival La va a pinchar No conseguía llevar la portería La detenían Por el camino Insistiendo Cuidado con la contra A ver Lluís Intentaba poner el balón En medio No conseguía Sentir a Kaskami Él se anticipa su par Yoyo que se cruza Finskiller Perdón Que le gana la partida La pone en medio El pase buenísimo ¡Kaskami! Y ojo al Pepo Porque esto no ha terminado Finskiller Que la salva Como buenamente puede No le dejan controlar A la robot Yoyo Con turbo De rapito Se gusta Se luce Hoy es el día de Yoyo Rece de Yoyo Va volando Yoyo Demo Molesta Se cruza El bueno de Kask Yuişi que va con todo Mira que velocidad Yuişi quiere matar a Finskiller No lo consigue Va a decidir no robar el turbo La rotación que es rabia Finskiller que se lanzaba Con todo A ver como salta Sí Pical Que le pega Flojita Pero con intención Barre perfectamente A la defensa Del equipo de Moïs Yuişi que la controla Se va a cruzar Algunos de sus compañeros No Finskiller en la primera presión La dejada en el medio del campo El equipo de Finskiller Kass en el medio 30 segundos Para que termine solo Y te juro Que no sé quién va a ganar De momento Lo tiene en sus manos Finskiller Que a falta de 22 segundos Va ganando Pero ya sabemos Como es esto No lo aprovecha ahora Puede ser la última Para Moïs Necesito sacarlo A campo contrario A ver este fin Estos son segunditos valiosos Para los chicos de Finskiller Que la ponen arriba Ahora Moïs A ver a ver Porque no puede botar A partir de muy poquito El pase Ahora sí Esto se complica mucho Necesito un milagro Moïs Puede ser El sexto game La ponen en largo No llega en prolongación La mantienen viva Pero La tiene Face Que puede hacer lo que quiera Con ella Se lleva en la victoria Entonces vamos al sexto Joder Esto huele a séptimo Esto huele a séptimo ¿Timeout? Buena pregunta Puede ser Puede ser Ya hemos visto Face Que no pedía el timeout En el segundo partido Y les costaba otro más Viendo eso Yo creo que lo tirarían En este partido Tampoco ha sido Una paliza por parte de Fe No, no, no Ha sido un gol en propia Que salía ahí un poco desafortunado Y demás Ahí al final del partido Tampoco lo veo como tal En ese aspecto Pero siempre se suele tirar El timeout en el segundo partido También te digo Que la pausa Cuando ha habido pausa Ha venido bien a Face Pero nada te asegura Que la pausa Te venga bien a ti Ya, claro Ya, ya, ya Pero sí Este partido Que empezaba ganando Moïs Que ya estaban ahí En la segunda fase Del loser back Que sí ganaban este partido Pero Obviamente Hay un Face clan Enfrente Que no te lo iba a permitir Y estos villanos De esta serie inventada Tienen aún mucho más que decir First killer Y MVP 600 puntos Y vaya Salvador Que se ha hecho Kastami Que la ha parado con el alma Nada, Kast está previdencia La ha parado con el alma O sea, no había forma de pararla Que con fe Sin duda Era el poder de la amistad A salvado a Salvador El tío las grita Cuando para Pega, pega y un gritito El jugador Sí No estamos nosotros ¿Eh? ¿Aparecemos detrás? No, aparece Que sí que está el bueno de Kast El jugador Inglés El equipo de Moïs Sports Que tiene dos oportunidades Para llevarse esto Y no hay timeout No hay timeout No, no, no Nos vamos a Neo Tokio Nos vamos al game número 7 Nos vamos a Así pica el muerto Nos vamos al pase de Kast Cuidado que Moïs últimamente Ha entrado muy bien en los partidos Vamos a ver que sucede Intento de la vuelta Se cruzaba Juicy Sí Todo el comida ahí para asegurar Lo consiguen despejar Y ya presionan en campo contrario Los chicos de Moïs Los europeos Que quieren la victoria Que quieren seguir manteniendo la hegemonía En estos mundiales Que juegan en casa A ver ese balón Bueno El europeo es bueno Quien va a llegar No hay ángulo Y además era Mixt Que jugaba Defensivamente Quiero decir Cuidado ahí Que podían sorprender A los chicos de FaceClan Que cuando llevan un color así Que es de los básicos Me rayo Me pasa como Lo pasó con Complexity ¿No? Que el raceball jugaba Se metía en el equipo rival Parecía Retire de Jojo Salta first killer 50-50 Y Cash Que se la pasa a Juicy Decide Dejarse la Cash Cash con el toque Si Pical no continúa la bola Autopase Está Mis bien colocados Ahora si Pical la controla Pero que se pueden colar Quiere hacer la réplica De la demolición de antes Jojo que vuela más alto Que el resto Tiene más turbo Jojo volando Jojo con el 50-50 Y una buena jugada Para el equipo de Moïs Buena demo Y estaba mirando Ya en la cara de la gente La emoción esa Eh, uy Ha sido bonito Ha sido bonito Eh, porque estamos en presencial Gente Es que no me voy a cansar De decirlo Estamos aquí En la misma cancha Y cuidado Que el que está aquí Era Cashabi Que quería demostrar Que quieren llevarse Ese pase Aunque les tocará Seguir luchando Esto no se ha acabado Malón arriba A ver quién llega Puede ser Mis Que la despeja Le complementa a first killer La manda a campo contrario Volvemos Al lugar de origen De la jugada Que era la defensa De Faceclan Va a ir Jojo A por ese balón A ver qué inventa Uy El bloqueo no llega Cuidado con la prolongación Porque va a ser un dos contra dos La busca en el doble No Esta vez first killer Que no tenía el aimbo Activado Continúa 0-0 Es ilegal No se puede Cuando estamos llegando Al ecuador del partido Sin goles Sin goles Se están inhibiendo VK Sí Después de este Momentito que han tenido Para pensar Ambos equipos Que no pedían pausa Y ahí estamos viviendo Un partido muy igualado Porque nadie quiere ceder El primer gol Rostri Está claro Porque un gol aquí Es partido y medio Ha habido una demolición El flick de Mis Se ha colado El bueno de Kass La ha robado La ha robado La ha robado Grita el demonio Grita la grada Gol De Kass Se inventó El ángulo Parecía que era Con en propia Pero no Era un toque más De Kass Que era sorprendente Este chico Que tenía que destacar En algún momento Hacía una defensa Maravillosa En el anterior partido Y ahora te marca El primer gol Que es muy importante Solo Cuidado que a punto Ha llegado El segundo Nos va a dar un ataque Porque se puede acabar Aquí la serie Con ese balón de Juicy La tiene que retener Porque sale Feig La nana Y así lo consigue Juicy que tampoco Lo frena En el córner Es Jojo ahora En tareas defensivas Es que la lleva Medio en campo Aunque le bloquean El camino Simpsi Kahn La eleva A ver a ver Que la juega Smith Que la va a intentar Pusear lo máximo posible El robot bueno De Juicy Jojo Kami Que complementa La lleva al área Le están esperando Le están esperando Con todo Y hace una demo Para quitárselos De medio Cuidado por el toque Puede ser bloqueo Gol A puntito Ha estado De llegar Nos quedan 90 segundos Rodri Solo 90 segundos De partido Por favor Alárgamelo más Por favor Quiero ver más Roque Lee Jojo volando Jojo volando Jojo rece Jojo se va de uno Jojo con el tiro Está mal colocado Miss No tiene mucho turbo No puede seguir La secuencia Con todo gas Sufre muchísimo Face Clan Se le agota el tiempo Al equipo norteamericano A ver cómo colocan El pase Cash Se le ha pasado En cortito A Jojo Que se inventa Un pinch loquísimo Cuidado que llega El robot Se ha cargado A un europeo Jojo Jojo Con el Mastiflick Que has disparido La salva Miss Un minuto solo Cuidado No me lo creo Jojo sacándola Otra vez Y en la contra Puede ser gol A ver A ver Reclear Por parte de Feitland Que sobrevive A falta de 45 segundos El bloqueo Se la llevan a la esquina A ver qué hacen A ver qué hacen Temporizan un poco Para respirar Balón atrás De cara al disparo La acaba de tener Feitland Le va a quedar una más La quiere matar Ruizy Que la pone El clear es bueno A ver quién llega ahora La va a luchar Cuidado Cuidado El pase es bueno El disparo Lo salva Abajo Palón Jojo Que está No sé Cash Perdón Que está Prevenido Se puede acabar aquí No Ahora sí No Cuidado la contra No ha habido disparos La segunda también es peligrosa ¿Qué está pasando? Se ha vuelto loco Cash que la quiere hundir Se puede acabar aquí Lo grita el estadio Lo grita Europa Que puede ser la victoria La primera victoria moral Para Europa Bosch se lleva la victoria 4 a 2 Ahí están los chicos celebrando Joyo que aún no se ha levantado La grada Ya está de pie Rodri 4 a 2 Para Mois Y eliminan a Face En esta primera ronda Del loser bracket Que parece La gran final del mundo Es que parecía la gran final Y no es para menos Que se levante la gente A aplaudir Por asiente Por espectáculo Por favor Mira cómo está la grada Y es el primer día Y es el jodido primer día Y quedan dos más El bueno Deferkiller Que saludaba A los jugadores Caras largas En el equipo norteamericano Sonríen los chavales de Mois Espectacular Performance ¡Gracias!